¡Suscríbete al canal! No estoy en Punta del Este Nadie se atrevería a ponerlo en duda Yo podría, paso tranquilamente Si me ves así decís Pero sí, ninguna duda Y estoy acá tomando mate Ninguna duda Lo que son las apariencias Bueno, ¿cómo andan? Antes que nada Ya están preguntando en el chat No podemos decir El resultado del partido De ayer, Gelatina vs Doble Mérito No podemos decir el resultado No te lo puedo preguntar Hay gente que lo sabe porque había hinchada No lo digan No lo podemos decir ¿Había hinchada? Había un par de personas ahí Agitando Por una cuestión de que No le podemos cagar el contenido a los muchachos Es como que le contaba el final de la película Y no pierde sentido Un programa Hacés tres o cuatro programas Con el resultado nada más Sí puedo decir Que fue un resultado Muy peleado Muy picante Hasta el final Hasta el último segundo Hay expectativa de cómo sale Hasta el último segundo La gente lo que más quiere saber Yo creo Es tu estado físico En el momento de jugar Porque fue muy difícil llegar a ese momento Pésimo Además Llegué tarde Cosa que jamás en mi vida O detesto llegar tarde al lugar Horrible Mucho más a un partido de fútbol Pero Tenía una reunión Muy importante Que se estiró Y es una reunión En la que no podés decir Che Vamos cerrando Que tengo que ir a jugar a la pelota Vamos cortando Igual Qué nervios Qué nervios Ese momento En el que estás en una situación En la que No podés acelerar el tiempo No podés apurar las cosas Sí Pero tenés otro destino Otro lugar Al que tenés que llegar Que también es importante Es desesperante A mí es lo peor Igual te voy a decir Que hay gente A la que no la amortifica tanto esto Sí, es verdad Que se lo toma como más Se lo toma más relajados Y cuando llegan al segundo lugar A donde los están esperando Es como bueno No sé qué Y también la gente reacciona De una manera relajada Sí Que me da mucha envidia a mí Sí ¿Vos de qué tipo de gente sos? Por supuesto que sos A ver, ¿qué te imaginarías? Gente que trabaja en radio Puntual Totalmente Nerviosa Por llegar a los lugares tempranos Ay, qué bronca Me da llegar tarde Y culposo cuando llegas tarde No, ayer le pedí disculpas Creo que hasta el muchacho Que estaba en el estacionamiento Che, disculpa Llegué tarde Es terrible No sé quién sos, flaco No tenía que venir No es acá Yo soy culposa Cuando llego tarde Soy culposa Cuando llego antes Es como que toda la cuestión De la puntualidad Me pone nerviosa Y cuando ocurre Una impuntualidad Así Que fue como un accidente Me parece trágico No contemplo la posibilidad De que como no me pasa nunca Las personas entiendan Que es una excepción Claro Lo sufro mucho Mirá, te juro que es el típico Es la primera vez que me pasa Es terrible Me pone muy mal Está también Veo que te mortifica Lo de llegar demasiado temprano También Pero me la banco Salvo ayer por ejemplo A Juaco Que lo empecé a volver loco Te acordás que te empecé a escribir Llegué demasiado temprano Que soy muy profesional Quería venir y adelantar Quería venir y adelantar Y preproducir Pero te cae mal la gente impuntual O te preocupa ser puntual vos y punto No, me cae mal la gente impuntual Te cae mal la gente impuntual Me cae recontra mal Me parecen unos irrespetuosos En algunas ocasiones es una falta de respeto En todas las ocasiones A veces no es medio el código Llegar tarde No ¿Qué es ese código? En un cumple Dicen A las 7 Está medio Hay medio un consenso social De que bueno 7 y media, 8 Depende Depende de cuántas personas Sean convocadas al cumple Ok Si es un cumpleaños De pocas personas Íntimo Y vos llegás tarde No Y depende también De Qué edad Es el cumpleaños Por ejemplo Cumpleañitos de criaturas Si el cumpleaños Si la invitación a la fiestita Si Te invito a Dice 17 horas Si Los salones se pagan desde esa hora Por supuesto Duran 2 horas reloj A las 2 horas viene la gente ahí del lugar Y empieza a barrer Te barren los pies Dura 2 horas Arranca la 17 Termina la 19 Hay que llevar a los pibes A la hora que es la invitación Por supuesto Porque Por respeto también al que organizó eso Además voy a decir una cosa No No Específicamente en el caso de los cumpleaños Y los cumpleaños en general Sino con respecto Le voy a caer a la gente que es impuntual Lo lamento Son uno de mis enemigos Listo Agárrate con ellos Eso Ya están llegando a Whatsapp Y ni dijimos el número Habla Habla ¿Sabes de qué? De que la persona tira de la cuerda Porque sabe que el otro va a llegar a tiempo Ah Está bien Para un impuntual Tiene que haber un puntual Está bien eso que decís Porque si yo llego tarde Y sé que la otra persona también Gracias Muy bien La otra persona también llega tarde No lo haría Por ejemplo Sí Nos juntamos a cenar como equipo Sí ¿A qué hora? Y reservamos la mesa a las 9 A las 9 A las 9 lo encontramos en tal lado Y todos llegan tarde Sí Porque saben que voy a llegar a tiempo Eso es porque están depositando Que yo voy a hacerme cargo de la reserva La responsabilidad de la reserva Queda a cargo de la puntual Claro Porque si la persona puntual falta Ahí vamos a ver Quién se hace cargo de ese lugar Porque si es una reunión de impuntuales ¿Quién es el más impuntual? Eso es tremendo ¿No? ¿Cuál es el impuntual si todos llegan tarde? Es verdad Ahí los quiero ver a los impuntuales Cómo lo resuelve Claro Es tremendo Ustedes no podrían vivir en la Patagonia Tenemos la media hora dicen Claro También depende de dónde sos Yo cuando vine a vivir a Buenos Aires Sí ¿En qué año viniste? 2007 Ok 2008 Acá llegar a lugares No es fácil No, no, no Tenés que salir A mí al principio me costó mucho calcular Los tiempos Sí Porque estaba acostumbrada de La Pampa Que cuatro minutos Cruzaba la ciudad Y llegaba donde quería Totalmente El que era impuntual en La Pampa Es un hijo de puta No tiene cara No tardás en llegar Salís dos minutos antes Y llegás temprano Absolutamente Y acá me costó al principio Y yo al principio llegaba Y decía Disculpen Me estoy acostumbrando A los tiempos de la capital Pero no tardaste nada seguramente No, te acostumbrás Le tomás el tiempo A cuánto tarda el bondi Cuánto el subte Eso también Hay un montón de imprevistos Al vivir acá Sí, sí Cortes O llegás y la línea de no funciona Entonces Es permitible ser impuntual En una ciudad como esta Es que yo Para mí No voy a coincidir Con lo que decís Está bien Porque vos sos muy puntual No Es que No es lo mismo La puntualidad Con lo que vos estás diciendo El imprevisto No le ocurre Le ocurre a Digamos El impuntual No es impuntual Por los imprevistos El impuntual es impuntual Porque es su manera de vivir Porque es su personalidad Claro Y le cae tarde Porque tiene como Una especie de estiramiento En el tiempo Como diría Charlie Regloj de plastilina Entonces no hay Es lo mismo No concibe las reglas De los horarios En ponerse de acuerdo Con el horario Está bien Siente que es lo mismo Diez minutos antes Diez minutos después Media hora antes Media hora después En realidad media hora después Siempre es Eso Cuando hablamos de llegar tarde Estamos hablando de media hora misma Claro Exactamente Diez minutos Es lo que sí Vos distinguís muy rápido A una persona Que tuvo un imprevisto De una persona impuntual Sí Nota muy rápido Quién O sea Y por lo general El que vive lejos O el que tuvo que atravesar esto Acostumbrarse a los horarios Es el que después llega siempre a tiempo Porque piensa en eso Es cierto Es cierto ¿Entendés? Está muy activo el chat con esto Soy impuntual Confirmo Yo soy impuntual Pero es más fuerte que yo Se me distorsiona la medición del tiempo ¿Ves? Es lo que te digo En Córdoba te dicen Esta persona me gusta que lo admite Por lo menos Me gusta que empiezan a aparecer Los provincialismos también En la medición del tiempo Ya la Patagonia Se ve que tiene como un reloj De media hora de permitido Sí En Córdoba te dicen Estoy yendo Y ni siquiera salió Impresionante ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué será? El impuntual se acuerda De prepararse a último momento Eso es lo que más bronca me da En todo este planeta Sí ¿Qué voy a decir? Pero qué ¿Por qué? Si vos ya sabés la hora No es que yo Se me ocurrió este plan A último momento Y te estoy diciendo Y vos No Hay que Todas las acciones Hay que acelerarlas Soy el media hora tarde Y vivo cerca Uh, no, 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 eso Yo hice al revés Me mudé a La Pampa Siendo de Buenos Aires Y Santa Rosa está lleno De hijos de puta Que llegan tarde a todos lados Un saludo a Santa Rosa Tremendo ¿Por qué, no? No, no, no Los impuntuales Que son los porteños ¿Ves? Dicen acá Es terrible No, no, está generalizado Siempre los conurbanos Viajamos una banda Y llegamos puntuales A la Juntada del Cava Ellos no Yo siempre viví Lejos de las zonas Tipo Palermo Y todo eso Donde suelen ser La Juntada Exactamente Entonces ya sé Calcular las cosas Y siempre soy la que llega Antes que la gente Que vive a dos cuadras La bronca que me da Sí Si es una reunión De impuntuales El que llega primero Se indigna Y claro Una bronca Y sí Una bronca Hay más impuntuales que yo Por supuesto Joa, ¿cómo andás? Eli ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Hola Pax Teo Hola Marcos ¿Cómo andan a todos? Bien Yo quería contar que Una vez A mí me incitan a ser impuntual Yo quiero ser puntual ¿Cómo es esto? Pero la ciudad te obliga A ser impuntual Ah, y algo del orden De lo imprevisto de la ciudad A ver el que se busca La excusa Esto es Ya desbloqueando unos niveles No, no Voy a poner un ejemplo A ver Con una compañía nuestra Que es Gioti Que me invitó a su cumpleaños El primer cumpleaños Desde que la conocía Sí Y no la conocía tanto ¿Viste? Muy tranquilo Sí Y ella dice Bueno, a las 5 en mi casa Y yo voy a las 5 Claro Y llegué primero Y fue tipo Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí Y estuve ahí al pedo Un par de horas Sin conocer a nadie Claro Hasta que me fui Y después llegó la gente que conocí No, pero pará Ahí no tiene la culpa ella No, el error es mío Por eso Pero es como una cosa de Hay que caer una hora tarde No, no esto es culpa Esto es culpa de Gioti No, no es culpa ni de Gioti Que llamen a Gioti que se defienda Ni de Gioti ni tuya Es culpa de toda esa manga de gente impuntual que vino después Ah, sabía en lo que El horario es a las 5 Gracias Yo soy la persona que hace el cumpleaños Pues mis invitados Si llegan a las 5 Eso está bien No, pero pará Si el cumpleaños es a las 5 De una persona de muchísima confianza A la que podés llegar primero y no sentirte incómodo Porque haya gente que no conoces del todo Caes a las 5 Ahora Si es un cumpleaños De, vamos a decir, gente que por ahí no es muy amiga Un núcleo, sí El código es llegar un poco más tarde Para que haya más gente Y llegar a sumergirse ahí en el anonimato Bueno, pero no estaría mal Imagínate que vos después tenés otro plano Algo así Y vas a llegar temprano porque te tenés que ir Sí No, no A ver Llegar a las 5 Como hizo Joax No está tan mal como llegar tarde ¿Entendés? Ok, entiendo Prefiero llegar a las 5 Que fue el horario que pusimos Pasarla un rato mal O por lo menos Incomodidades Claro, que caer cuando todo el mundo se está yendo Y ya medio que no hay nadie Y la persona se quiere ir a dormir Es peor el cumpleañero que llega tarde de su cumpleaños Conozco uno de acá Sí Impresionante Impresentable Llegó él tarde A la hora Había convocado a poner a las 5 Sí Llegó 6 y media Creyó que todos iban a flexibilizar la llegada tarde La peor impuntualidad Y llegó y había como 5 personas afuera Como diciendo Pá, hace una hora que estoy acá Nah, nah Terrible Eso sucedió hace muy poco Una gente que conocemos mucho Hace muy poco Fue rarísimo eso, claro Nah, el cumpleaños que llega tarde a su propio cumpleaños Es un hijo Y el que cree que Eso también Eso que dijiste El que cree que todos van a llegar Como que supone Que la gente va a caer más tarde Entonces no, yo supuse Sí, supuse ¿Qué supuse? Eso tampoco es Es no conocer tanto a la gente que va a ir Bueno, es que es parte del código Saber Claro, ¿quiénes van? Detectar el tipo de reunión Y ver cómo llegás Con urbanos Hora y media Y llegamos más temprano que los de Cava Acá se empieza a picar entre Capital y Conurbano Los del interior Que para nosotros son porteños Los de Capital y Conurbano Y así Es como que hay un meme Lo que pasa es que entiendo que el tema Lo dicen así Pero yo me sumo a las personas que viven lejos de lugares concentrados No es tanto Cava con Urbano No es ahí el versus No El versus es lugares que quedan cerca de todo O que les quedan cerca a las personas Tipo los bares y todo eso Sí Versus todo lo demás O sea, Palermo y el resto del país Palermo y el resto del país Me gusta esa división Que los que viven en Palermo Creen que aparte Viven en el obelisco Como que viven en el lugar En el sit campeador En el centro de la ciudad Sí Y no Querido ¿Están llegando audios? Llegan los primeros A ver, dale, buen día La gente que llega tarde a un lugar Y que vaya y pase No le molesta No le interesa No hace un comentario No le da culpa No le da nada Son unos psicópatas Tan dementes Tienen que ir en cana Son un peligro para la sociedad Si yo estaba siendo extrema Apareció Psicópatas Directamente Lo que pasa es que hay personas Que sufren mucho esto Hace años Lo vienen guardando Es una bronca que vienen guardando Contra los impuntuales Contra los impuntuales No, bueno, es que Además hay impuntualidades Impuntualidades Hay cosas que te pueden hacer Perder cosas Por ejemplo Si vos sos una persona impuntual Y vas al teatro No, claro No podés entrar No podés Te perdiste la función En el teatro No te dejan entrar Si vos llegás 10 minutos tarde Lugares a los que no se puede llegar tarde Y no se puede ser impuntual El teatro El teatro El cine es una paja también Te dejan entrar Pero ya arrancó la película Es raro En vole Casamientos Mucho más y te vas a casar Claro Pequeño detalle No se puede llegar tarde Da raro Al aeropuerto A la situación de irse de viaje Viajes, vuelos Viajes, micros Años perdiendo micros en retiro Tremendo Años perdiendo micros en retiro Toda mi vida Una larguísima experiencia En perder micros en retiro El que especula con el tiempo De llegar tarde Al micro o al vuelo Lo que sea Como no Bueno, hay tiempo Y de repente Ahí sí El imprevisto Te juega una mala pasada Y para el impuntual Eso es tremendo A rendir un final A rendir un final Dice el chat No, clave No, llegar tarde a rendir Ya arrancás Te van a maltratar Te van a maltratar Los docentes te van a maltratar Podés llegar A ver Tarde a A la cancha no podés llegar tarde Dicen ¿Qué pasa? Claro, no ¿Cómo ya tarde a la cancha? Y porque arrancó el partido ya ¿No? Ah, con el partido arrancado Claro Todo lo que es turnos médicos Sí, no sé Está medio Estaban, dicen tu apellido No estás Ah, chau Y no es que el médico decir Ah, bueno, no lo voy a esperar Porque este es el que suele llegar Diez minutitos más tarde No, chau Pero viste que A otra En los consultorios se va generando En algún Creo que el epicentro de eso Son los dentistas Oh, claro Hay como algo en el universo dentista Que siempre te atienden Más tarde Es porque la persona en realidad No quiere ir Entonces hace todo lo posible Y todos Se resisten Todos se van resistiendo Y todo se va haciendo más tarde Pediatras, ¿no? Vos vas al pediatra a las 3 de la tarde 3 tengo ya Te lo podés decir por experiencia Vas a las 3 de la tarde Te atienden a las 8 Pero ya es medio el código Vos ya sabés que vas Y vas a esperar 5 horas Porque al pediatra le surge En el medio de la línea de atención Un parto tiene que ir Ay, no, no Va hasta el fino quieto Vuelve Una puta madre Y ahí sigue Donde dejó la lista De que me querés atender Ese efecto dominó No, el tema del pediatra Acá hay una persona Que se convierte En alguien que quiero Que sea mi mejor amiga Mi mejor amigo Fernando Ibarra Me quedé dormido Y llegué tarde a un estudio De sueño Es una persona muy importante Para este mundo Muy buena Velorio No se puede Ya atar un velorio Ya lo enterraron Va Ya se fue Claro Te estuvo esperando Hasta recién Pero se le hacía Tarde morir Y te agarró Y se fue No podés abrirlo de vuelta Que no lo sabré Lo da Hablan mucho Bueno, obviamente El transporte público Todo lo que es el tren El bondi Claro, cuando vos sabés Que está Viste que te dice Los horarios Del colectivo Todo El tren Está bastante más afinado Y estás llegando Y se te va Ahí Y llegaste Un minuto tarde Igual no sé si funciona Exactamente Con el horario que es Pero bueno La impuntualidad Es muy de porteño Dice Cristian en el chat Me encanta este Antiporteñismo Porque sí Yo siempre lo voy a bancar Yo se lo voy a bancar No estoy de acuerdo Yo soy porteña Y odio la impuntualidad Pero se ve que sos una minoría Entre el porteñismo Puntual Es que yo Yo creo que está relacionado A la gente Tiene las cosas cerca Vuelvo a decir eso Que para mí está relacionado Con eso A él le llama O ella le llama Porteño a eso Y como concepto Puedo llegar a entenderlo Porteño parece Palermo y alrededores Exactamente Primera cita con alguien No, claro Llegar tarde Terrible Hay gente que lo usa Como estrategia también Me parece pésimo Llegar un poquito tarde Sos un forro Si llegaste tarde Sos un forro Yo coincido Y a la segunda Y a la tercera Y a la quinta ¿No da? Nunca, nunca ¿Quedamos a encontrarnos? Aparte, ¿qué te hace? Ay, ¿qué estás ocupado? ¿Quién soy? Llegando a todos Claro Estabas ahí Estabas asentadito en tu casa Esperando que se haga la hora Peinadito como Bart Por favor ¿Están llegando mensajes? Vamos a escucharlos Dale ¿Qué onda, Gelatina? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno Yo soy una persona muy puntual Yo soy extremadamente puntual El tema es que yo arreglo ¿No? Y me junto con un amigo Y cuando llego a la casa de mi amigo Él no sé si a propósito O porque le gusta hacerme esperar Me hace esperar como mínimo tres minutos en la puerta No hay nada que odie más que eso He llegado veces tarde a propósito Para ver si Y lo he dejado esperando en la casa A ver si me baja a abrir rápido Después cuando ya llego tarde Y no El chabón tarda el doble Pareciera que a propósito No sé si No sé Pero bueno Es el karma de la gente puntual Siempre Tiene una voz de bueno Los puntuales con personas impuntuales Es la típica Abrazo y vamos ese martes Tiene voz de bueno Nos vamos a ir al cielo de los puntuales En donde vamos a ser todos felices Ahí Porque el que te hace esperar en la puerta Es lo peor O sea, vos estás ahí ¿Entendés que estás en la calle esperando Que te abra la puerta? ¿Está en su casa la persona? Claro Y el otro espécimen que detesto Es si yo te paso a buscar con el auto Y vos me haces esperar Ay, sí, terrible Hermano, te fui a buscar con el auto ¿Qué soy? ¿Tu chofera? O sea, ni siquiera Un amigo le mando un abrazo a Andrés Cada vez que lo pasaba a buscar Yo estaba llegando Y a él le agarraban ganas de cagar Pero era como un reloj Eras como su musa inspiradora Era un reloj Yo estaba llegando Lo pasaba a buscar Para ir a jugar al fútbol Con el interior Llegaba Ah, me bancás que justo No Dale, boludo Pero cagá antes No, no hay ninguna No se puede No se puede Y como un boludo Y esperando En doble fila encima Porque en esta ciudad No hay manera De estar yo de ningún lado No, terrible Esperando al forro Que estaba cagando En doble fila ¿Más de una vez pasó esto? Era, pero todas Funcionaba así Yo le digo, boludo ¿Qué soy? ¿Tu reloj? ¿Cómo se dice? Biológico Biológico Che, dice Noelia Mi hermana llegó Una hora y media tarde A su casamiento Al suyo propio No se quería Che, no se quería casar La novia llega Una hora y media tarde Esto es el inconsciente Reaccionando y diciendo No quiero Y las dudas Que le agarraron al novio En ese momento Diciendo No me digas Pero por supuesto No me digas Que me plantaron acá Por supuesto Che, hay un montón de mensajes Me siguen preguntando Cómo salió el partido de ayer No se puede No podemos decir el resultado Fue muy parejo Peleadísimo Se define en el último segundo Bien Y ya lo verán En el canal de Doble Mérito En su momento Cuando sea Después tuvimos una charla Ahí estuvimos charlando Con los chicos Doble Mérito Con Pedro Con Marquitos Con Octa Así que estuvo linda Esa charla también Ya lo veremos En algún momento Che, hablando de charlas Hoy viene Carva Hoy viene Carva Ay, qué bueno Se adelanta un día Claro, porque en realidad Vienen los miércoles Pero mañana no No estamos al aire Mañana no estamos al aire No, paro nacional Mañana no estamos al aire Me gusta Me gusta porque el paro Yo le voy a decir esto Entre nosotros El paro Es a partir de las 12 Sí Justo Al horario En el que nosotros terminamos Bueno, pero viste que Podríamos hacer el programa Y que luego arranque el paro Pero viste que nosotros Terminamos Pasadita Pasadita las 12 Ya estamos en jurisdicción Del paro Nos agarra el paro Nos agarra el paro Sí Bueno Hoy es el día nacional del músico Sí Hoy es el día Internacional del músico Y esto se debe A el cumpleaños Hubiera cumplido 74 años Para mí La mejor persona De todo este planeta Que es Luis Alberto Espineta Luis Alberto Espineta Y quiero Hoy vi Es tu persona favorita del mundo Es mi persona favorita del mundo Después de mi madre Vi Un posteo que hizo Fito Que siempre lo recuerda El día de su cumpleaños Y es muy lindo lo que puso Si quieren se los leo Porque me parece que son palabras Perfectas para este momento Dice Hay un carrete de fotos De Fito con él Entonces dice Extrañamos tanto a Luisito Inventor de la música Y las palabras Poeta, clown, deriante del amor Metafísico argentino Hermano de Zul Y Macedonio Resulta insoportable Escuchar en boca de cualquiera La palabra libertad Como materia monetizable Después de haber nacido En el país que lo vio nacer Los tiempos eternos Ya son tuyos Luis Por lo menos hasta que se apague El sol Y desaparezca la música O hasta que se apague Hasta que Esta manga de idiotas Tire el mundo por la borda Por el amor al dinero Seguimos escuchando Tu ruido de magia Esa es una Ínfima parte de mi vida Con Luis Y Un montón de fotos juntos Qué lindo eso Hermosos Y como siempre Fito Bueno como hacía el flaco obviamente Pero poniéndole palabras A las cosas que nosotros no Palabras Qué talento No sabemos decir Que ponen Palabras lindas Lo que todos sentimos No sabemos cómo decirlo Imagínate que vos Te despertás a la mañana Y si sos fan del flaco Te gusta mucho la música Qué se yo Pensás justo en eso Viste Como en Cómo Qué estaría diciendo Alguien que admirás Pero que en este momento No está En este plano Cómo se estaría manifestando Qué se yo Y no sabemos en realidad Qué estaría diciendo Ni nada Por supuesto Pero Fito Haz eso Viste Como que Define Con palabras Algo que nosotros Por ahí tenemos en la cabeza Y no sabemos cómo decir ¿Por qué el flaco Es tu persona favorita En el planeta? Porque es de alguna manera Un poco lo que dice Fito Como lo que yo siento Como el Con el que aprendí A valorar más la música Soy muy fanática De la música en general Pero como que La empecé a escuchar Lo empecé a escuchar Desde chica Iba como captando De a poco Lo que iba entendiendo Primero más Desde la melodía Después Iba entendiendo Como alguna palabra Más suelta Es muy complejo Entonces cuando era más chica Era más difícil Lo iba a ver Lo fui a ver mucho ¿Lo viste en vivo? Sí Entonces Empecé como a Me empezó a gustar Mucho más la música Desde que lo conocí a él Entonces A partir de ahí También empecé a escuchar Otras cosas Pero Todo me gustaba a él Era como Cuando lo escuchaba hablar Cuando lo escuchaba Sí Hablar en vivo En las entrevistas ¿Hay un espineta favorito? Porque viste que hubo Como varios espinetas Medio como los Beatles ¿No? Sí Son distintas etapas De pecado rabioso Invisible Yo creo que Invisible Y Jade Pueden llegar a ser Pero bueno Pescado también Es difícil Es difícil También el trío Con los socios del desierto Bueno El show de las bandas eternas Increíble eso Ah ¿Fuiste a verlo? Sí Fue el show Más importante Que fui en mi vida Además nosotros Todas las personas Estábamos ahí No sabíamos que iba a durar Eso duró como 5 horas Pensábamos que iba a ser Un show largo Obviamente Porque era con todas Sus bandas 5 horas Un montón Pero nunca te imaginabas Que iba a ser Esa cantidad de tiempo De hecho Había gente Tenía que irse a otros lugares Como Hablando de puntualidades Sí Y Se me hace tarde Tengo que irme Pero está tocando el flaco Además era para atrás Era desde la actualidad Claro De su carrera Digamos Para atrás hasta Almendra Claro Entonces vos Hasta que te dabas cuenta Que eso iba pasando Decías como Ah listo Va a terminar con Almendra Faltan un montón de años Claro Y de repente No te podías ir antes de Almendra No Y nunca nadie se imaginó Que iba a ser muchacha Que fue tremendo Pero bueno Mucha gente se fue antes De que termine Dicen en el chat Sí Pero bueno Los menos O sea El que no podía No tenía opción Se habrá ido antes ¿Cómo te vas antes? Eras muy fan del flaco Aparte O muy puntual Aparte La verdad es que Era una especie De cierre también No era explícito Pero bueno Y un poco era Y estaban todos Estuvo Cerati No es tremendo Todos Es espectacular Che Estoy para arrancar Con algo del flaco Para arrancar Y después nos metemos En la info del día Que está re picante Hay muchas novedades Minuto a minuto La negociación en el congreso Se viene mañana El paro y movilización Que va a ser enorme Así que un rato Repasamos todo eso Para arrancar con el flaco Es difícil elegir una canción Para festejar Lo que hubiera sido Su cumpleaños Esta me pareció Que es linda Porque me parece Como muy matinal Y dentro de todo Es como alegre Es una canción muy linda No tiene intro Así que vamos a escuchar Esta canción Que entre miles Es una de las más lindas Para Miguel Flaco Dale Estoy en tu celda Con tu corazón Todos tus días Así Todo mi vida Estoy iluminado Con tu sensibilidad Todos tus días Con toda la vida Dale luz al instante Tal vez no te arrepentirás Dale luz al instante Y que el cielo Le responda al mar Dale luz al instante Dios que nunca Nunca te arrepentirás Estoy entusiasmado Con tu río de amor Es una fuerza Que une Mi destino Como me parece Para encantarte Con la canción Es una Que lo que dura Lo que una brisa Solo dale luz Al instante Nunca te arrepentirás Dale luz al instante Y que el cielo Le responda al mar Dale luz Luz, luz Es que nunca Te arrepentirás Dale luz al instante Es el mismo Tarde o temprano El tiempo se apura Al voler De su noche oscura Que ya pasó Y tú Al mirarte al espejo Tal vez Dios Que se detenga el mundo Solo para ti Y eso no puede ser No puede ser Mi vida Solo dale luz Al instante Nunca te arrepentirás Nunca te arrepentirás Dale luz al instante Y que el cielo Que nos ponga amor Dale luz Luz, luz Luz Nunca te arrepentirás Dale luz al instante Y sospechando el viento Y sospechando el viento Te arrepentirás Y sospechando el viento Te arrepentirás Ya no recordarás Esa es la pregunta final Y que creías que había Una revolución Sin amor Y es que nunca funcionó Porque lo puede ser No puede ser mi vida 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 Bueno gente Está picante el Congreso Y se viene mañana el paro y movilización De la CGT Y de todos, en definitiva Porque ya no es solo la CGT la que convoca y moviliza A esta hora mi ley encabeza Una reunión de gabinete En instantes va a haber conferencia de Adornito Y veremos si hay alguna novedad al respecto ¿Qué está pasando ahora, hoy, en este momento En la política argentina? Bueno, tenés al oficialismo Que envió Al Congreso Con cambios, lo que comentábamos ayer El proyecto de ley Omnibus Negociando contra el reloj, minuto a minuto De acá a la tarde, que va a haber plenario De comisiones a las 6 de la tarde Tratando de lograr Un dictamen de mayoría hoy Y a la oposición Analizando si esos cambios Le alcanzan o no En paralelo, ahora te voy a contar Mandan también hoy El proyecto para Volver a bajar el piso de ganancias Que es algo que pedían algunos gobernadores Y que seguramente además Va a generar más reacciones Del sindicalismo De cara a la movilización de mañana Ayer la Libertad Avanza Presentó una nueva versión De esa ley de bases Con varios cambios Hay 141 artículos menos Tratando de lograr El apoyo de esa oposición Dialoguista, amigable, amable O como quieras Pero sostiene Como eje central El ajuste fiscal Algunas cosas sí, otras no Pero el ajuste fiscal no se negocia Es lo que dicen desde el gobierno Desde la UCRI Hacemos coalición federal Que es el espacio de Pichetto Mantienen todavía algunas diferencias Amenazan incluso por estas horas Con emitir un dictamen propio Las mayores objeciones son A que se mantengan, por ejemplo La delegación de facultades Por un año y renovable y demás En temas como salud En la reforma previsional Tarifaria El aumento de las retenciones Etcétera El tema de retenciones Es ahora En este momento Uno de los temas más picantes Es Desde la oposición Lo que reclaman Es que no haya suba De retenciones Reclaman ahí los gobernadores De la UCR y del PRO Que anoche tuvieron Un encuentro virtual Con el ministro del interior Guillermo Franco Que es el que se encarga De rosquear con los gobernadores Y por otro lado Otro sector del oficialismo Martín Menem Que es el presidente De la Cámara de Diputados Él dice Que las mejoras Que se le hicieron Ya están Son estas No hay lugar para nuevas mejoras Es decir No podemos negociar más Que lo que ya negociamos Mirá Esto decía Menem ¿Esta es la propuesta final Del gobierno O en caso de que a la oposición No la deje satisfecha Los cambios que hicieron Podrían avanzar con más cambios Acá se plantan Por decirlo de alguna manera Hemos hecho un esfuerzo enorme Y hemos contemplado Y hemos escuchado A todos los sectores Y ha habido muy buena predisposición Tanto del proyecto De lo que presentamos El proyecto Que somos del gobierno Y de muchos diputados Que han aportado De verdad A mejorarlo Aún Si hubiera alguna Modificación Van a ser muy pequeños Detalles de forma No creo que haya lugar Para más Porque tampoco hay tiempo Y esto es algo Que hay que resaltarlo Es muy importante El tema del tiempo Y le debemos a la sociedad Una respuesta Lo más pronto Lo que sea posible Bueno El oficialismo entonces En ese contexto Convocó finalmente Para hoy A las 18 Al plenario de comisiones Que es ahí Donde se estaban dando Las discusiones Y iban a hablar Distintos sectores afectados Para continuar con el debate Y tratar de obtener Dictamen Hoy Avanzar en la discusión Parlamentaria Y llegar A votar En el recinto Tal vez el día jueves Esto si le dan los números Y si realmente puede Y le dan los tiempos Si no Se sigue Postergando Esa discusión Llamó ahí Fíjate ya Oficialmente Hoy a la mañana A reunión de comisiones Para poder sacar Dictamen esta tarde Veremos De acá a la tarde La rosca es tremenda La rosca es total La rosca es total Para ver si le alcanzan Los números o no Al oficialismo Y si no Que dictamen Es el que llega Al recinto A votarse El gobierno En esas modificaciones Que comentábamos ayer Hay algunas que son atendibles Que por ahí eran necesarias Toda la comunidad artística Logró Que bueno No le pasen la motosierra Al Inca Y demás Después hay cosas Que parecen de la manera Y luego son otras Ayer lo que teníamos Era un borrador Ahora ya finalmente Están presentadas Esas modificaciones Viste que hablábamos De que Había modificado Eso de que Más de tres personas No podía protestar Porque tenían que pedir Una de las primeras cosas Incluso Ahora pero el gobierno De todas formas Mantiene un límite Para las manifestaciones Incluso tras los cambios En el proyecto Originalmente el proyecto Prohibía las reuniones En la vía pública De tres personas Había que pedir Autorización Etcétera En el nuevo documento Dice Entiéndase por reunión O manifestación A la congregación Intencional o temporal De treinta O más personas Le agregaron un cero Claro En un espacio público Con el propósito Del ejercicio De los derechos Saludidos En la presente Etcétera Por ejemplo Si esto estuviera aprobado La movilización De mañana es ilegal Claro No solo que es Ilegal O que habría que pedir permiso Y en todo caso Hay facultades Del propio gobierno Decir Si Esta sí Esta no Esta movilización Sí Esta movilización No Sino que además El gobierno Pretende aumentar Las penas Por resistencia A la autoridad ¿Te acuerdas que vino Acá la negra verdú Y charlábamos Sí Sobre cómo funciona Que la cana Te detenga por resistencia A la autoridad Sobre todo En las movilizaciones En caso de que La resistencia Entre comillas La realice un grupo De tres o más personas Desarmadas Si el hecho Se cometiera Mano armada Si el autor Fuera un funcionario Público O si el autor Pusiera manos En la autoridad Todo esto estoy leyendo Textual del proyecto La pena Entonces En esos casos Puede ser De cuatro a seis años Antes la pena Máxima era de dos años Descarcelables Y podés quedar en cana Por resistencia A la autoridad Hasta seis años Ya no detenido Unas horas Y con algún Quilombito legal después No Podés quedar en cana De cuatro a seis años Por resistencia A la autoridad Tienes ganas Tienes ganas de meter Gente en cana Que hay Es como Me salgo de la vaina Por meterte en cana Están que detienen Se detienen encima Es tremendo Bueno Ante ese panorama Y otras modificaciones Y discusiones Que hay por estas horas ¿Qué pasa con la oposición Entonces? La UCR Por un lado Y el bloque de Pichetto Por el otro Negocian y amenazan Con un dictamen propio Podría en todo caso Si mantienen esa postura Hacer fracasar La ley ómnibus Los cambios en el texto No lograron satisfacer A la totalidad De la oposición Aliada O amigable El PRO sí El PRO está De mil amores El PRO acompañaría Hay que ver si acompaña Totalmente O acompaña Con alguna disidencia mínima Pero tiene Todo listo Para acompañar El macrismo Se encontró por Zoom Anoche Resolvió Acompañar El dictamen de mayoría Puntualmente Tiene algunas disidencias En temas Retenciones a la soja Y la fórmula jubilatoria Por lo que Le va a dar Al oficialismo La posibilidad De sumar firmas En el En el plenario De comisiones Para imponerse Ahí Y luego ir A plantear Las disidencias En el recinto Después hay un sector De la UCR Que todavía Se mantiene Abierta A negociar Con el oficialismo A introducir Nuevos cambios En el texto Además de los que Ya lograron La semana pasada Hubo una reunión De la convención radical Con un sector De la UCR Que está más Parado de manos Hay unos 10 diputados Del radicalismo Más Combativos Si existiera Esa palabra Para aplicársela A un radical Combativo Coquet Dicho como Radical Combativo Coquet Que tienen ahí La idea De impulsar Directamente Un dictamen Propio Hoy la diputada Radical Soledad Carrizo Habló en Futuro Que la mañana Dijo que Tienen más De 139 Artículos En los que Están en disidencia Con el ejecutivo Son bastante Las diferencias Y entre los puntos Cuestionados Están Insisto La suba De retenciones Salvo De 35 Economías Regionales Con incrementos En industrias De distintas zonas Del país Y derivados De la soja También hay diferencias En el tópico Privatizaciones Sacaron YPF De ahí Quedaron Algunas Cuatro Empresas Núcleoeléctrica Arsat Y el Banco Nación Y alguna más Que Solo podrían privatizarse De manera mixta No en su totalidad Siempre con control Del Estado Solo con En todo caso Un aval De una comisión Bicameral Sin pasar por las cámaras Entonces también Está todo medio a tiro De que luego La historia sea distinta Después no están de acuerdo Con la delegación De facultades En materia de salud Tarifas Y provisional Que todavía aparece Como un problema Y el desfinanciamiento De los partidos Parte de la reforma electoral Que quedó en pie El resto de la reforma electoral Pasa a sesiones ordinarias De marzo para adelante No le gustó Al radicalismo Entre otros sectores Permitir El aporte Privado En las campañas En forma indiscriminada Que era algo Que hasta ahora No sucedía Bueno Veremos qué postura Toman al respecto Otro sector de la oposición Unión por la patria Rechazó de plano Esta nueva versión Luego de revisarlo El jefe del bloque Además ya venían diciendo Del principio O se cambia todo O no aceptamos Sí Y además Lo esencial Lo central No cambió Es lo que están diciendo Unión por la patria El jefe del bloque De diputados Germán Martínez Dijo que ese Ese nuevo borrador De la ley ómnibus Enviado por el gobierno Para sumar apoyos De la oposición No mejora en nada Los temas Del proyecto original El núcleo Del proyecto original Con este tweet Dice que El nuevo texto Es un engaño A todo lo que Supuestamente renuncia Al oficialismo En la nueva versión De la ley ómnibus Mi ley lo puede hacer Al otro día De aprobar la ley Por el margen De las facultades discrecionales Que le van a otorgar Quienes lo aprueben Claro Es como Es lo mismo Aprobamos esta ley Pero le doy a facultades Al día siguiente Hace todo lo que no estaba En la ley Cambié mis propias reglas Para poder seguir Decidiendo yo todo Entonces dice Martínez El nuevo texto Es un engaño Espero que todos Se den cuenta Veremos si todos Se dan cuenta O si hay algunos Que se hacen los boludos También por la noche Desde Unión por la Patria Anticipaban Que van a rechazar El proyecto enviado Y este es uno De los temas También del día Para reponer El impuesto A las ganancias De los trabajadores La famosa cuarta categoría Una movida Que en este contexto Lo que hace Es buscar la aprobación De los gobernadores Que están pidiendo De alguna forma Que vuelva a ponerse Ese impuesto Porque es coparticipable Y habían pedido Habían perdido ingresos Cuando en septiembre Sí, septiembre del año pasado Masa en campaña Administración de Economía Con un acto En la Plaza de Mayo Con la CGT a favor Y demás Anunciaba Que le concedía A los trabajadores Trabajadores en relación Dependencia Y con buenos salarios Un reclamo histórico Que es Que los trabajadores De la cuarta categoría No paguen ganancias Que el salario No es ganancia En paralelo A la discusión Por la ley Omnibus Entonces enviase esto Al Congreso Lo que está buscando Es que Ese reclamo De los gobernadores Que aportan votos En el Congreso Hablando un poco Alguna posición De algunos gobernadores Que por estas horas Todavía se mantiene Firmes en el rechazo A la ley ¿Quién? A ver, por ejemplo Como para ir viendo Algunas ideas De Que están diciendo Por estas horas A los gobernadores En el tema Donde Argentina Donde Argentina De los gobernadores De los gobernadores Es lo que envía Uno hace negociaciones En todos lados No tiene que ver No tiene necesariamente Algo malo Para él es una muestra De debilidad De falta de coraje Tenés que negociar Tenés que conseguir los votos Cedes en algunas cosas En otras no Etcétera Bueno, veremos Este es un tema Muy sensible Porque Bueno Que vuelva A pagarse Ganancias En los trabajadores De la cuarta De gotería No era necesariamente El reclamo De los gobernadores Pero si le decían Che, mirá Ya no tenemos eso Compensá la falta De ingresos Que eso nos generó En las provincias De alguna otra forma Entonces a algunos Le pedían Bueno, que participó El impuesto al cheque Lo que sea Ese reclamo Para que se les compensara Las pérdidas Parece ser atendido De esta manera Veremos No sé si alguien Paga ganancias Acá o no Yo calculo que no Levante la mano Alguien Pero lo que va a suceder En caso de que esto avance Es que vuelve A bajar el piso Estaba en Dos millones trescientos A un millón trescientos Que vos decís Claro Si se aprueba Los trabajadores Que perciban Sueldos brutos Desde un millón Trescientos cincuenta mil pesos Así parece que va a ser Finalmente el proyecto Vuelven a pagar ganancias Y decís Bueno Está bien Cobran bien La verdad Es que Es El piso Si sacás el número Son dos canastas básicas Claro Parece mucho Pero con el nivel De inflación Ya no lo es Una canasta básica Para una familia De cuatro personas Para no caer en la pobreza Son 500 mil pesos Son dos canastas Entonces de vuelta El mínimo no imponible De ganancias No son millonarios No es gente Que está salvada Y a la que le podés ir a buscar Mientras en paralelo No cada vez menos Si reducen Por ejemplo La carga De los impuestos brutos Que si es de verdad Los que tienen en serio A quienes les están Reduciendo la carga Impositiva A los ricos A los trabajadores De clase media Media alta Le aumentan La carga impositiva Y ni hablar Lo que va a suceder Con los sectores populares Con los jubilados Con las clases medias Porque de acá La pregunta En todo esto Es ¿A qué si no renuncia Mi ley Y el gobierno En esto que él no quiere Llamar negociaciones? Al ajuste El ajuste Él dice El ajuste fiscal No se negocia Ahora Ese ajuste Que él no negocia Lo va a pagar La casta de los jubilados La casta de los sectores populares La casta de los sectores medios No lo van a pagar Ni la política Ni la Ni los empresarios Ni los empresarios Ni nada de eso Seguramente Haya En este relato De quién está pagando El ajuste Algunas noticias Como esas Que siempre te tiran Bueno Quitó choferes Ya no hay Medialunas En la casa rosada Se paga su viaje A no sé dónde Se juntan a comer Un asado Y cada ministro Paga su plato Pero la verdad Que el ajuste posta El de verdad Lo están pagando Los trabajadores Lo van a pagar Los trabajadores Lo van a pagar Los sectores medios Y lo van a pagar Los jubilados Que acá hay un tema Clave de ayer Que de aprobarse Un nuevo texto Los jubilados Van a tener Actualizaciones mensuales En base a la inflación Pero recién A partir de abril Es decir Eso implica que Solo entre diciembre De 2023 Y marzo de 2024 En esos 3, 4 meses Van a perder Por lo menos 20 puntos de poder adquisitivo Según un cálculo Hecho por el Centro de Economía Política Argentina El CEPA Sin la promesa Al menos por ahora De nuevos bonos Bonos extras Importantes Para recomponer Esa pérdida Por adquisitivo Lo que nos Explicaba ayer Esti Lo que explicaba ayer Estefanía Entonces Los que ya pagaron El ajuste Son los jubilados También lo pagaron En menor medida Durante el gobierno De Alberto Fernández También lo pagaron Durante el gobierno De Mauricio Macri Ahora Lo que les quita Esta eliminación De la fórmula De movilidad jubilatoria Y que mi ley Otorga entonces Mensualmente Aumentos por inflación Es que lo perdido En este tiempo No se recupera Ya está Eso te lo comieron Te lo licuaron Y con suerte A partir de abril Podés empezar Con suerte Empatar la inflación Y siempre corriéndola atrás La casta de los jubilados Es la que va a pagar El ajuste En el gobierno de mi ley Bueno En todo este contexto Y con esa modificación De ganancias De la que hablaba Vuelven A alimentarse De razones El paro Y la movilización De mañana Esas razones Que no encuentra Adorni Que dice No entiendo No entiendo Por qué el paro De este miércoles Bueno No, Varecio Tampoco las entiende Ah, no? No, no Estuvo diciendo también Que no sabe por qué Y entre otras cosas También criticando El cine nacional Míralo Directamente hablando De películas con nombre Hay que ser Ah, sí? Apuntaba películas muy específicas Sí Las que a él no le gustaron Claro Decía, no, me comí un bodrio Y decía el nombre de la película Un director que es muy querido Entonces, claro Después todo el mundo Como recomendando esa película O sea, véanla Como, bueno De alguna manera La publicidad No hay publicidad negativa Pero claro Que a Varecio Si le parece aburrida la película Es que no hay que financiar Pero aparte ¿Cómo vas a decir directamente? Hay que ser botón Para hacer eso Y bueno ¡Qué bárbaro! Botonazo Un botonazo ¡Qué viejo! Bueno, a ver ¿Quién va mañana a la movilización? ¿Quién hace paro mañana? Muchos de los que están en el chat Organizándose también Algunos también con algunas dudas Sobre si ir, no ir También dudas razonables Me imagino para muchos Sobre todo los que van sueltos Primero que nada No vayan sueltos Sobre si se va a picar O no se va a picar Hay muchas recomendaciones Obviamente Y eso a veces genera miedo ¿No? Como tantos cuidados En realidad siempre En las marchas Ya sabes Si fuiste alguna vez Ya más o menos Sabés cómo cuidarte Pero bueno Esta da la sensación De incertidumbre Lo que sí me comentaron De algunos sectores Del sindicalismo Que está trabajando Muy fuertemente En Desde muy temprano Custodiar la plaza Para que no haya Lo que suele haber En algunas movilaciones De este tipo Que es infiltrado Que luego Tipo 5 o 6 de la tarde La empiezan a pudrir Llegan nuevos con capuchita Tiran no sé qué cosa Y entonces la policía Reprime y demás Va a haber Una organización Que la vienen trabajando Desde hace un mes Muy fina Firme En que no se desmadre La movilización Y la concentración En la plaza Entonces va a haber Algunos sindicatos Desde muy temprano Ordenando eso Sobre eso además Se montan otro montón De organizaciones Que no son Las que inicialmente Convocaban Incluso las de izquierda Y después un montón De organizaciones De la sociedad civil Y gente Random Que quiere ir a protestar Contra estas modificaciones Bueno No se olviden del DNI No? Importante llevar el DNI Sí, DNI Ir con zapatillas Sí Calzado cómodo Calzado cómodo Por las dudas Por las dudas Hay Sí, DNI Batería en el celular Batería en el celular Un limoncito en la mochila Sí Por las dudas Y sí Por las dudas No puede ser Viste Decís No, cómo puede ser Y sí, bueno Estamos en eso otra vez Un limoncito Un cartón Un cartón de leche Por si el gas pimienta O el lacrimógeno También sirve Ahí para limpiar un poquito Y bueno Y por ahí ¿Qué va a ser? Una agüita Una agüita Y a bancar De algún amigo o amiga Algo Lo que seguramente suceda Es que mañana va a ser Multitudinaria La movilización Va a haber mucha gente En la plaza De los dos congresos Y después habrá que ver De qué manera impacta eso En la negociación Por la ley ómnibus De si pasa o no pasa De si algunos diputados Y senadores Dicen Apa Es importante La cantidad de gente Que está en contra De este proyecto Tal vez convenga Escuchar más la calle Escuchar más la plaza Que a la conferencia De prensa de Adorni Y a Patricia Burrich Las dos argentinas Escuchar es argentina ¿Qué argentina escuchás? Si hay dos argentinas ¿Vos cuál escuchás Al momento de votar? Bueno En paralelo La CGT Y el Ministerio de Seguridad Porteño Se reunieron Garantizaron Dicen Una movilización pacífica Para mañana Tratan de llevar tranquilidad Hubo un comunicado Del Ministerio de Seguridad De la Ciudad De Buenos Aires No del Nacional Sobre la marcha del 24 Un tuit del Ministro Waldo Wolf Que es el Ministro De Seguridad Porteño En Argentina No hay más lugar Para la violencia Es con respeto Por las normas Es con orden Del encuentro También participó La Policía de la Ciudad Y según informaron Desde la CGT Se acordó Que las columnas Se ingresarán Por la Avenida de Mayo Desde la Avenida 9 de Julio Hacia la Plaza del Congreso Garantizando la circulación De bomberos Ambulancias Autos con emergencias Y el ingreso y egreso De la gente que vive ahí O que trabaja ahí O que tiene comercios ahí El Ministerio Porteño Recordó Que no se podrá interrumpir El tránsito vehicular Ni participar Con el rostro cubierto De manera intimidatoria Es lo que dice El comunicado Mientras tanto Bullrich Más pendenciera En ese sentido Desafió a la CGT Y dijo Que va a cumplir el protocolo Que con ella no se jode Etcétera, etcétera Y lo dijo esta mañana De esta manera Está avanzado Y ahora piden permiso Piden reuniones En esas reuniones Quieren plantear Que van a Respetar el protocolo Con todo lo que En todo lo que puedan Bueno Como ya nos preocupa Un poquito Dijeron que Que van a volar Cuarenta mil Trabajadores Que lo van a llevar A un poco Bueno Que lo lleve a ocupar No sé Que lo lleve a ocupar Pero nosotros Vamos a hacer Cumplir el protocolo Lo más que Que podamos Todo lo que podamos Lo vamos a hacer cumplir Pero también ella afloja Viste Porque dice No, ahora piden Ahora piden permiso Ahora consultan Ahora respetan Y ella misma dice Vamos a hacer Cumplir el protocolo Lo más que podamos ¿Qué significa? Que si te juntan Cien mil personas En una plaza No lo podés cumplir El protocolo Bueno Quiere llevar la OPA Lleguen a OPA El tono Es el tono Esa cosa más pendenciera Y qué sé yo Pablo Moyano Se refirió a Que hay muchas chances De que el Senado Por ahí no la Cámara de Diputados Pero si el Senado Rechace la ley A ver qué dijo Según lo que hemos charlado Todavía con los compañeros Senadores Habría muchas posibilidades De rechazarlo ¿No? Sí Que tal vez que vuelva A diputados Se siga modificando Y Y Le daría una ley Mucho menos De lo que pide Exige el Fondo Monetario Internacional Pero bueno Esperemos Esperemos que Que los votos Que faltan Para rechazar Tanto el DNU Y la ley Se puedan Seguir Convenciendo Bueno Seguir convenciendo Es eso Que se escuche Esa plaza Que se escuche Esa movilización No solo a la CGT Porque también Donde estuvo la CGT No sé cuándo La verdad es que Los que van a movilizar mañana Es mucho más que la CGT Sí Mucha gente que se va a movilizar Organizaciones feministas Organizaciones ambientales La cultura Todo lo que estuvimos viendo Los trabajadores de la ciencia Todos los que están siendo afectados En todas estas semanas Se fueron sumando Cada vez más Personas pronunciándose A que van a ir Después de Davos Fue tremendo Después de las últimas Por si alguno tenía alguna duda Sí, claro ¿Quién más habló? En las últimas horas El Cuervo Larroque También Sobre Qué pasa con el protocolo Cuando el pueblo sale a la calle A ver Yo No Obviamente En este caso El gobierno La ministra Siempre buscan Acumular Con este tipo De planteos Sobre un sector De la ciudadanía Que quizás Puede Puede tener Una mirada Proclive A ese tipo De medidas Pero Cuando el pueblo Sale a la calle No No hay protocolo Que valga Me parece Que en ese sentido Y como lo vimos El otro día En tribunales Había una multitud De gente Inclusive Te diría Generó más trastornos Y lo que se busca Es simplificar La vida De aquellos ciudadanos O ciudadanas Que quizás No participan De la De la protesta Que por supuesto Los hay Se diría Que aquel día Fue mucho más Problemático En términos De Poder Circular El accionar De la policía Que el de los manifestantes Sin duda Ahí estaba El Cuervo Larroque Ministro del gobierno Bonerense Cuando el pueblo Sale a la calle No hay protocolo Que valga Dijo Que más A ver Más reacciones Habló Estela Estela Explicó que Abuelas También convocó A la movilización Hablando de sectores Que convocaban Y que Bueno Estamos en democracia Y no se debe humillar Dijo Nunca vi Una situación Como esta Nunca vi Ni aún En las dictaduras Más Más feroces Esta Esta decisión Del sufrimiento De hacer sufrir Al ciudadano Como está haciendo Esta gestión De gobierno Así que sí No sé Por supuesto Quienes irán Pero acompañamos De la manera Que podamos Porque abuelas Somos muy poquitas Somos dos Nada más Pero sí Están nuestros nietos Que forman parte De la comisión directiva Y que ellos son Los representantes En todas estas situaciones Así que Hay que Unirnos Darnos las manos Porque el pueblo Unido Jamás será vencido Como dice El dicho Y yo creo que Estamos en En democracia Sí Y la democracia No se debe Humillar De la manera En que está pasando Así que bueno Sí Lo que deseamos Es que sea en paz Que no vaya a haber Pues cuestiones Que después Tengamos que Que llorar Sí Porque la vida Es sagrada Ir Y Y estar juntos Que nos Vean Que el mundo Sepa Que el pueblo Argentino No está callado Ahí está Estela convocando Fuerte A la convocatoria De mañana Es eso Estar juntos Que nos vean Que estamos acá Yo creo que va a ser enorme La movilización de mañana Y que va a haber mucha gente Que se va a acercar Y no únicamente acá En el congreso Bueno A donde se convoca Y además Pero va a haber Protestas multitudinarias También en la provincia De Córdoba En la Patagonia En Santa Fe Para las provincias Del norte También había Movilizaciones convocadas Y también vamos a ver Imágenes Las vamos a repasar Seguramente ya El jueves De movilizaciones De argentinos En otras partes del mundo Se están organizando En Francia En distintos países De Europa También acá En la región Y lo que comentábamos Hacer por ejemplo La CGT Uruguaya Movilizando a la Embajada Argentina En solidaridad Con la CGT Argentina Bien Es parte también De lo que está pasando Y de lo que va a seguir Pasando en la calle Hablando de la calle ¿Viste el cruce ayer En C5N? Espectacular El móvil de C5N Pasa una señora Y grita Atrás Viva la libertad Carajo ¿Qué le contestaron? Esta semana Aquí en el congreso Viva la libertad Carajo Bueno Le mandamos un saludo A la señora ¿Qué hace fe Vija Falta Se dan cuenta Un joven atrás Pasa y le gritó A la señora Impresionante Tremendo Así está Es el reflejo del país Pero además ¿Cómo hizo para coincida Tan rápido Que todo esté en el mismo cuadro? No está editado Fue todo en la misma secuencia Es espectacular Claro No es que la otra imagen Vino más tarde Hermoso No lo podemos volver a ver Ponelo de vuelta Por favor Esta semana Aquí en el congreso Viva la libertad Carajo Bueno Le mandamos un saludo A la señora Cállese Vieja facha Se dan cuenta Cállese Vieja facha Tremendo Así está Es el reflejo del país Claro Paula dice La trata de usted Sí Con mucho respeto Cállese Cállese Vieja facha Vieja facha Qué bárbaro Yo no sé si esto es el reflejo del país Ni nada de eso Pero está un poco así como la cosa de ¿Qué te pasa a vos? Medio pendenciero Algunos Está picado Bueno Y le agita el bracito Dice el chat Es verdad Porque le hace con el bracito Sí, sí, sí Andá, andá Y ella es como Ella quiere entrar con el cuerpo Al móvil Sí Viva la libertad Carajo Sí, sí, sí Como toda Toda adentro Sí, sí Y las caras Ponelo de vuelta Mirá las caras del cronista Como que también su cara Esta semana aquí en el congreso Viva la libertad Carajo Bueno Le mandamos un saludo a la señora Son las bolsas Aprueba ahí el grito de atrás Me quedé fea con las bolsas ahí Hasta así Todas las bolsas No, tremendo Tremendo Bueno gente Novedades entonces En las próximas horas Estar atento esta tarde Luego de los cambios Al proyecto de ley Omnibus El oficialismo negociando A contrarreloj Para lograr un dictamen De mayoría hoy Veremos si efectivamente La oposición acompaña o no O qué sectores de la oposición Acompañan o no Y también Bueno la atención puesta En el día de mañana Nosotros mañana no vamos a estar Con el paro y la movilización Definitivamente otra de las noticias Y también de impacto político Es el asesinato de la nena de 9 años Uma Sí Hija de una pareja de policías federales De un policía federal Que además es parte de la custodia De la ministra de seguridad Patricia Bullrich Asesinada a la nena De un balazo en la cabeza Durante un intento de robo Tremendo Tremendo Están las imágenes Es dramático Con delincuentes Que dispararon contra el auto En el que Ella se desplazaba Con su padre Tras salir de su casa Esto fue en la localidad De Villa Centenario En el partido Loma de Zamora Hoy comenzarán a ser velados Los restos de la nena Mientras que este martes Van a indagar Hoy Al único Detenido En la causa El lunes por la tarde Ayer fue Aprendido un sospechoso Que va a ser indagado Mientras Que los investigadores Buscaban a otros tres Que ya estarían identificados Bueno, había muchas imágenes En video Sí, estuvieron circulando Fotos desde Bastante pronto Sí, eso es un poco raro También porque No sabés Si son o no son Efectivamente los responsables Cuando te hacen circular Esas fotos Sobre todo en redes sociales Que no es información oficial Y después ocurre O puede ocurrir Que esa gente De repente No era justo La responsable Y bueno Hay que tener cuidado con eso Pero Habló el Ministro de Seguridad De la Provincia de Buenos Aires Javier Alonso Confirmó que hay un detenido Y pidió prudencia A los medios Hola Ministro Buenas tardes Gonzalo Sorbo Un gusto Estamos en vivo Para América Noticias ¿Qué nos puede decir? ¿Hay un detenido Hasta el momento? Tenemos un detenido Que el fiscal ordenó Su detención No podemos decir Ni dar muchas más precisiones Porque la investigación Sigue su curso Ustedes comprenderán Lo delicado del tema Nosotros Necesitamos Conformar Las pruebas necesarias Para estar seguros De que las personas Que detenemos Son las que corresponden Y que puedan ser Condenados En un debido proceso Como corresponde En ese sentido En este momento Estamos realizando Allanamientos Para buscar más evidencia Tenemos información Que fuimos recolectando Desde la mañana temprano Empezamos a trabajar Inmediatamente Ocurrido el hecho Yo lo que le voy a pedir Es prudencia A los medios Hoy circularon imágenes Que no se correspondían Con lo que era De hecho hubo gente Que se presentó Asustada en la comisaría Porque era inocente No tenía que caer Y aparecía su imagen En los medios Entonces Tenemos que ser cautos Yo entiendo La presión de los medios De tener información Pero nosotros Tenemos que ajustarnos Al debido proceso De la justicia Y de acuerdo A lo que marca La ley Bueno Obviamente Esto generó Mucho impacto político Por tratarse De un hecho De inseguridad Aberrante Una nena de 9 años Asesinada Disparon en la nuca Pero además Porque tenía Ese componente De que Estaba en el auto Uno de los custodios De Patricia Bullrich Y Patricia Bullrich En Twitter Utiliza una palabra Que Que también generaba Cierto impacto político Porque habló de atentado Se trata de un atentado No lo sabemos Todavía no tenemos Esa información Salvo que Patricia Bullrich Conozca algo Que nosotros no Por ahora Se trata de un hecho Delictivo Delictivo Y que terminó Lamentablemente Esto es terrible Y no hay nada Que agregar Con la vida De una nena De 9 años Y con el rechazo De todo el arco político El presidente Millet Y la vicepresidenta Villaruel Patricia Bullrich Y todos los sectores De distintas formas También Pronunciándose al respecto Después sí Tenés también A los expert Que suben Un queso gruller Que es otra manera De pronunciarse al respecto Pidiendo bala Y pena de muerte Este tipo de hechos Siempre Siempre Sin importar Cuando, quien gobierne Y qué contexto Generan Ese tipo de De reacciones De gente que Pide mayores penas O pena de muerte O peor que lo que está diciendo Ayer pasaba eso también Sí Sin duda Sin duda Lo que es importante Es que bueno Ya hay un detenido Uno de los sospechosos Aún se persigue A otros tres Hoy según anticipó Patricia Bullrich Se va a realizar un encuentro Entre los equipos De seguridad De Nación Y de la provincia De Buenos Aires Para avanzar En la investigación Del delito Esta tarde Va a ser el velorio De la nena Así que seguramente Siga siendo Tema de impacto Político Y social En las próximas horas Hasta ahí entonces Más o menos La actualidad Política y social Con este shock De actualidad En la Argentina En un país de mundos Se escucha un gran silencio Se escucha un gran silencio No se percibe Que algo va a pasar Se esconde en los sublimes Detrás de un nuevo engendro Que derramaba Sobre la ciudad Adrenalina desalmada Abre grietas Ondas Nada recicla Esta contención Que el choque No se puede evitar Está tan contenido Que se hace invisible Y el lava y viento Abajo de tu hogar Jarea de alegría Apenas huele sangre Y no se conforma Con ablucinar Muy lejos del mar Se encierra otra sal Crece en sus ojos Con un destello Que no te deja dormir No Antes de perro quiero Olir con tu dulzura Y cuando está caliente Muelve la ayuda Mata porque quiere morir Pero no sabe cómo No quiere ser feliz Ni quiere descansar Mira a dónde dejan la basura El amor explota Nadie está salvo de la locura Pero amor de todas Muy lejos del mar Se encierra otra sal Lleva en sus ojos Seña su tiempo De pronto está por venir Perro caliente No deja nada El amor explota Perro con hambre Perro con bolas El amor explota Por al lado Te mete balas El amor explota Un amor perro No se controla El amor explota El amor explota El amor explota El amor explota Muerte, muerte Muerte la singular El amor explota El amor explota Que el amor explota Pero muerto El amor explota Sin no dejarla hablar Mata porque quiere morir Que el amor explota El amor explota Perro con hambre Llevo puntual Dice Teo que le dijiste Llevo a las 11 puntual Y a las 11 llego 0, 0, 0 11, 0, 0 Porque le importa Pero tengo que decirte algo No me gusta decirte esto Carva Pero habla mal de vos eso Lo sé Porque quiere decir que entonces A lo que no te importa Bueno, no importa O sea, llego tarde Porque bueno Jessy es una fundamentalista De la puntualidad Sí, sí, sí Los venía escuchando Y venía con miedo A esta conversación Pero no sé Yo me estreso La paso mal también No es que no soy De los imputables Que no me importa La paso mal Pero no sé calcular El tiempo Y alguna vez Sufriste del otro lado De las personas Que te estaban esperando Algún castigo No, no tengo No sé No ¿Alguna llegada tarde Exagerada? No me acuerdo Pero sí A entrevistas de trabajo No llegás tarde No, no, no ¿A tus clases? Cuando das clases Bueno, a veces Lo que pasa es que El profe que llega tarde Igual está bueno Está bueno Claro Se agradece Se agradece Es eso, es eso Sí, pero He llegado tarde Sí No sé si me han Si me han puteado mucho Lo que sí Lo que sí también Para mí hay que hablar La impuntualidad Para el otro lado Para mí es gravísima Diez minutos antes Media hora antes Para mí Estamos acá En un tema muy sensible Para Jessy Yo ya no sé Con qué palabras decirlo Los que llegamos antes Esperamos ese tiempo Bueno, ok No obligamos a que el otro Venga antes Porque puntualidad Puntualidad Es el horario que quedamos Entonces si yo llego antes Depende a dónde Claro A tu casa Te invito a mi casa A las cinco de la tarde No llegás Cinco menos cuarto Perdón No, claro Estoy terminando de ordenar Y si llego antes Espero abajo Como una persona de bien Sin obligar a nada Che, tenemos muchos mensajes Para escuchar Carbo En un rato vamos a charlar De medicamentos, ¿no? Vamos a hablar de medicamentos Sí, temazo ¿Cómo afecta el DNU? ¿Cómo afecta el DNU? Todo esto tremendo Hay oyentes para escuchar Hola, oyentes Oyentes de radio Mirá A mí me pasaba Que tenía la sensación De llegar tarde a todos lados Y siempre terminaba llegando Hasta ella una hora antes Entonces Nada Me hago la boluda Hasta No sé Quince minutos antes Y ahí salgo Pero bueno Acá yo vivo en La Plata Y se puede llegar En quince minutos A los lugares Claro Ahí está complicado ¿Qué dice la ciencia De la impuntualidad? Le he tirado un muerto Evidentemente Debe haber estudios Algún estudio tiene que haber Con la gente Bueno, sí Claro Sí, sí Hay muchos estudios Con cómo somos las personas Si somos más diurnas O más nocturnas Eso sí Digamos Muchos estudios en animales De sueño Y esas cosas Que debe estar relacionado Con la puntualidad Uy, es espectacular Otro tema que me obsesiona Y querría saber Qué dice la ciencia Es el ASMR Estoy obsesionada con eso Sí, me gusta mucho No sé No sé qué nos despertará En el cerebro Claro Algo debe haber Algo debe haber Porque vos sabés Que yo no tengo problemas Para dormir Para nada Pero me relaja mucho Y evidentemente A mucha gente también Como videos enteros De YouTube Con ruiditos Cosas Y algo Se te debe activar El cerebro Yo tengo cerca La General Paz Ah, no sé Bueno, acá Neurologos Claro, sí Neurocientíficos Yo al lado Tengo la General Paz De casa Y es medio un ASMR Pero no está bueno No de los buenos O sea, cuando duermo Fuera de la General Paz Duermo mucho mejor Y es medio un ruido Porque no tengo semáforo Ni nada Solamente son autos pasando Y es el ruido Es que viste Que depende con qué lo asociás Hay sonidos Que para una persona Podrían ser molestos Pero si vos lo tenés asociado Por ahí a un recuerdo De la infancia Por ejemplo El camión de la basura Sí De la noche A mí me relaja Me hace acordar algo Cuando era chica No sé Se me activa algo ahí Te genera una emoción Sí Una emoción piola Y no sé con qué Lo tendré asociado Y me da sueño Como que está asociado Para mí A qué es el horario En el que ya tengo Que estar durmiendo Claro, son tipo 12 Claro, claro Debe ser eso Y a otra persona Le molestaría tal vez Ese sonido Ah, y aparentemente Un montón de mensajes Vamos a escuchar un par más ¿Tenés algunos más? Escuchamos y después seguimos Dale Buen día La mejor amiga de mi mamá Era la testigo En el casamiento Y era una persona Muy impuntual Y llegó tarde Al casamiento de mi mamá O sea, ¿qué? No la testigo Impresionante No se puede llegar tarde Yo llegué tarde Al casamiento de una amiga Hace poco Ahora me acuerdo ¿Qué tan tarde? ¿Ya se había casado? Sí, fui directamente Al almuerzo ¿Eras muy amigo? ¿Son muy amigos? Sí, sí, sí Juli, creo que está escuchando Le mandamos un beso ¿Pero Juli? Sí Pero igualmente Era un casamiento Tranqui No era Claro, era informal Claro, no era Eso más Tipo la iglesia Eso es la excusa De los impuntuales Con las cosas No era tan importante Era un cumpleaños Se podía llegar tarde Total, el del cumpleaños Es relajado Y uno ahí Agarra y flexibiliza Todos los horarios Esto es coda, viejo Y termina mal Termina mal Es espectacular Buenas Buen día, buen día Buen día, gente Les paso lo que es mi situación Yo antes era Hiper impuntual Muy, muy impuntual Cuestión de que Hace ya 11 años Que estoy en pareja Con una persona Muy puntual Demasiado puntual Y me acostumbré A ser puntual justamente Y ahora Siendo puntual Gracias a ella Veo como es la gente De impuntual Y me revienta Saludos Ahí tienen Todos ustedes Los impuntuales Ahora, es verdad tu pregunta ¿Qué es demasiado puntual? Exactamente a la hora En la que quedamos Claro, le ponen demasiado A algo que en realidad Está bien Sí No hay exceso de puntual Claro Bueno, sí Es como vos Dijiste a las 11 Y llegó a 11 0-0 Y bueno, pero eso es Ni un minuto más Ni un minuto menos Claro Eso es puntual Es hermosísima La sensación De yo mirar Y que diga 0-0 Y hacer ¡Ting! ¡Ah! ¡Qué placer! Bueno, sabés cuando estoy Pero hay una situación Que es más hermosa todavía Cuando estoy cerca del lugar Y ya me doy cuenta Que por la hora que es Voy a llegar 0-0 O sea, no el 0-0 Sino cuando ya estoy Tipo a tres cuadras Y digo El menos tres minutos Significan Que yo cuando llegue ahí ¡Ah! A mí dame la puntualidad Al impuntual No le molesta La impuntualidad del otro No, no Es así Porque no es más impuntual Que él Porque al impuntual Cuando lo hacen esperar De más Ahí tiene de su propia medicina Hablando de medicamentos Ahora vamos a hablar De medicamentos Quiero escuchar algunos más Dale Buenas Hola Hola Respecto a la puntualidad He vivido afuera Y he tenido amigos latinos Y los latinos son impuntuales ¿Los latinos son impuntuales? Todos Todas las personas De países latinoamericanos Menos Jessy Tienen una tendencia A la impuntualidad A mí personalmente Estoy con el que dijo Que son psicopatas Te hacen perder tiempo Después te tienen a las apuradas Por su culpa La cantidad de tiempo He esperado gente Tampoco Media hora Una hora Hay gente a la que le molesta mucho Yo llegando siempre Más tarde Porque los conozco Y así todos Los espero mucho tiempo Son Sí Son unos psicopatas Los tienen que intercone Yo que soy casi latina Casi latina Como diría Karina Jelinek Yo no soy latina El remedio es Avisarle Esto le doy un consejito Desde puntual A puntual Te digo Tenés que decirle A las personas Que ya sabes Que son impuntuales Mentirles No, no, no Eso me parece terrible Se les miente directo Se les dice Ya estoy abajo Y todavía está saliendo Se les dice Mentís Mi amiga francesa Orián Flecher Dice que Una de las cosas A las que más le costó Acostumbrarse Es ser Al Ahí voy Del argentino Ahí voy Para ellos Ahí voy Está Ahí voy Está ahí Es literal Ahí voy Son cinco minutos Claro Hasta que entendió Que podían ser De media hora A tres horas Sí, a dos semanas En un rato estoy Puede ser Lo que para esa gente Significa en un rato estoy Claro Y el que es Impuntual Pero no exageradamente Se le dice En camino Cuando estás en el ascensor Que es una mentirita Pero piedosa Yendo Es parte del camino Es parte del camino Bueno, tenemos Algunos más para escuchar Y vamos a la columna de Carva Dale Chicos, este tema Me pone realmente loca Vengo sufriendo El ser puntual Hace muchos años Entonces con las hijas De puta de mis amigas Hice un trato Y es que Todo lo que yo consumo En el lugar Mientras las tenga que esperar Un trago Una copa de vino Si me agarra hambre Un café Lo que sea Ellas lo pagan Luego cuando llegan Yo no lo pago en la cuenta No lo divido Del monto total Es una especie De resarcimiento Por el tiempo Que yo lo tengo Que estar esperando En el lugar Cada una de las veces Que nos juntamos Vos tenés que gobernar Directamente La quiero en mi equipo Muy buena idea Acepto, acepto Por favor Qué buena ley Que se inventó Y a la tercera o cuarta vez Empezás a pedir Cosas cada vez más caras Claro El vino más caro que tengas Yo creyendo que soy La jefa de la banda Tipo diciendo Miento Y ella ya directamente Le cobra Yo creyendo que soy re mala Es una genialidad Acabamos de descubrir Una herramienta Espectacular Totalmente valida Por favor Bueno Vamos a la columna de caro Dale ¡Gracias! Ah, puntual la columna de Carva Para charlar de medicamentos Cómo afecta el DNU Y la historia de la producción Pública de medicamentos En Argentina Interesantísimo caro Sí señor Bueno, justamente Hablando de cómo Afecta el DNU A los medicamentos Algo tan sensible Traemos dos Dos grandes Ejes De discusión El primero Bueno Como Fueron contando Estos días Lo primero Era La desregulación De las farmacias Vieron que En un primer lugar Se permitía Vender medicamentos Fuera de la farmacia Después eso Bajó un poquito Y solo Quedó Solamente se va a poder Vender analgésicos Y antiácidos Sí Y después El tema de La receta de genéricos Que después Obviamente Como está afectada A la gran industria farmacéutica Lieron laboratorios Y dijeron ¿Qué? Escuchame una cosita Genéricos ¿Cómo genéricos? Entonces ahora Sí se puede sugerir Marcas En las En las recetas Esa modificación Es estrictamente A pedido de los laboratorios Es un negocio Totalmente Totalmente No hay Otra explicación Después Pero Esta parte De la venta libre De medicamentos No es joda Porque uno dice Ven Ven Paracetamol Bueno Una tableta de paracetamol Así como la ven Ya está cerca De una dosis letal De paracetamol Más o menos 15 gramos De paracetamol Son letales Para una persona Entonces A ingerir En cuanto Si lo ingerís Todo junto Eso te provoca Un daño hepático Que es muy probable Que lleve a la muerte O sea Estamos hablando De una Una tableta Una tableta Venta libre total Además Obviamente Los analgésicos Pueden esconder Síntomas De otras enfermedades Podés estar contagiando Personas Si vos te tomaste Un paracetamol Y seguís trabajando Eso también Puede provocar Problemas Y digamos Son medicamentos Que están vendiéndose Fuera de farmacias Andás a ver Donde se almacenan Supuestamente dice Que tiene que estar Regulado Donde se almacenan Pero en el kiosco Lo van a poner ahí Que se yo Al sol O a cualquier Y en las farmacias Tenemos Que se yo Gente idónea Que sabe Cómo se guardan Los medicamentos Aunque Estudio para eso Básicamente Sí que de hecho Viste que está La bolsita esa Desde que te lo dan Hasta la caja Claro Que es un tramo Recorto Pero bueno Es el máximo cuidado Porque son medicamentos No es joda Digamos Incluso No se pueden tomar Ningún medicamento Se puede tomar Sin prescripción Médico Sin el acompañamiento De un profesional Porque bueno Justamente Puede traer problemas También El DNU Baja las regulaciones Respecto a la A la cantidad De farmacéuticos Que tiene que haber En las farmacias Puede no haber Un farmacéutico Como director De la farmacia Y puede no haber Un farmacéutico Atendiendo De nuevo Gente que estudia Un montón de años Para eso Entonces bueno La primera parte El primer eje Es bueno Desregular todo Que eso trae problemas Pero viene En sintonía Con lo que Estamos viendo De este gobierno La segunda parte Que me parece Tal vez Un poco más interesante Es respecto A la producción Pública De medicamentos El DNU Propone Eliminar La ley 27.113 Que justamente Creaba La agencia Nacional De laboratorios Públicos Un ente autárquico Que justamente Su papel Era de regular La producción De medicamentos Pero si hablamos De medicamentos Y de mercado Tanto que Gusta hablar En este momento De mercados Hay un tema Muy interesante Que es el precio De los medicamentos Porque nadie Entiende muy bien De donde viene El precio Porque un medicamento Sale Hay medicamentos Que son carísimos Otros que no son Caros Y acá vos No podés poner Las leyes Del mercado Regulando O jugando Acá Porque por ejemplo Si estamos hablando De un medicamento Para una enfermedad De un hijo Una hija O un ser querido Vos pagas cualquier cosa Si esto puede salvar A mi hijo Bueno vendo el auto Vendo la casa Que me importa Entonces no estás jugando El mismo juego Que cualquier bien De consumo Y además Está el tema Que charlamos La vez pasada De las enfermedades Desatendidas Hay grandes enfermedades Que traen muchos problemas En nuestro país Sin lugar a dudas Que no le interesan A la gran industria Farmacéutica De hecho Por ejemplo Los tratamientos Contra la malaria Son muy parecidos A los de hace 100 años ¿Por qué? A nadie le interesó A la gran industria Farmacéutica No le interesó Innovar En enfermedades Desatendidas Que justamente No generarían Interés En el mercado En el sector privado Claro Entonces No podés poner A jugar A los medicamentos Con las mismas reglas Del mercado Primero por esto Que vos Si estamos hablando De enfermedades De un ser querido O de uno mismo No le podés poner Precio a eso Y por otro lado También hay Todo un grupo De enfermedades Que a la gran industria No le interesa Entonces No están jugando El mismo juego Los medicamentos Y para eso Estaba La ANLAP La Agencia Nacional De Laboratorios Públicos Que agrupaba O agrupa todavía 30 laboratorios De producción pública De medicamentos Y la historia Es bastante interesante Empieza La historia Digamos De la producción Pública De medicamentos Arranca en 1916 Con el Instituto Bacteriológico Con Irigoyen Presidente Después fue El Instituto Malbran Alguna iniciativa De producción De medicamentos Después En 1947 Que casualidad Nace Emesta Empresa De medicamentos Del Estado Argentino Por iniciativa Del primer Ministro de Salud De la historia Argentina Ramón Carrillo Y acá se proponía Junto con privados También La producción De medicamentos De interés Después En 1964 Apareció El Hemoderivados De Córdoba Una Dependiendo De la Universidad Nacional De Córdoba Que hoy Es muy grande Y Producen Un montón De medicamentos Relacionados A la Digamos A la sangre Y después Bueno Con idas Y vueltas Hemos visto Como La producción Pública De medicamentos Fue Más o menos Que se yo Acompañando A lo que pasaba En el país Por ejemplo Entre 2000 Y 2002 Cayó un 20% La venta De medicamentos Entonces De nuevo No están jugando El mismo El mismo Partido Los medicamentos Que el resto De las cosas Porque si Digamos Si se siguen Necesitando Porque Y además Empieza a ocurrir En estos días Ya empieza a dar De vuelta Esos testimonios De que va A la farmacia Y bueno En lugar de llevarse La cajita Se lleva un blister Y a veces Ya ni siquiera Los blisters Sino un par Es como empezar A recortar Y no en Paracetamol No, claro Medicamentos esenciales Totalmente Y entre ellos Esto me Afectó Personalmente Entre los medicamentos Que estaba Que está Dentro de la órbita De ANLAP De la producción Pública De medicamentos Está el Carbatest No Tenemos una imagen De el Carbatest ¿Qué es el Carbatest? ¿Qué es el Carbatest? Bueno Justamente Es un test rápido Que mide Las Carbatest ¿Cómo se llamaban? Carba Carba algo Mirá Carba ¿Pero esto es de producción propia? Es de producción propia Pero no mía Las Carbapermiazas Ahí está Carbapermiazas Las Carbapermiazas Son Son reimportantes Porque Son Proteínas Que Sintetizan Las bacterias Para evitar A los antibióticos Tienen que ver Con la resistencia A antibióticos Que es uno de los grandes problemas Que tiene la humanidad En este momento La super resistencia A antibióticos Entonces Entre los medicamentos Que desarrollaba Anlap Estaba el Carbatest Amo que se llame Carbatest Que justamente Es un test rápido Vos le pones la muestra Y te dice No es un test tuyo Tendría que ser mío Yo voy a pedir Es re clave Esto Re contra clave Claro Re contra clave Porque justamente Te dice Si una bacteria Puede ser resistente A ciertos antibióticos Problema que también Viene medio Acompañando El hecho de Liberar Y que se vendan Medicamentos En cualquier lado Porque también El consumo De antibióticos Sin control Es lo que terminó Llevando a Las bacterias Super resistentes Que de nuevo Es uno de los grandes problemas Que tenemos los humanos En este momento Entonces también Se elimina Como parte de la producción Pública de medicamentos El Carbatest Y me pareció simpático Traerlo Entonces Digamos Tenemos historia En producción pública De medicamentos Por ejemplo En el Instituto Tomás Perón De la provincia De Buenos Aires Es un productor Importante De medicamentos Yo trabajo En Urlingam En la Universidad De Urlingam El municipio De Urlingam Genera medicamentos propios Que la universidad Hace testeos De calidad De esos mismos medicamentos Entonces la producción De medicamentos Es fundamental En un país Además me imagino Todos No importa quién lo produzca Van tener los mismos estándares Para luego poder ser autorizado A la vez Sí, sí Obvio Obvio Porque Tenemos una agencia De regulación ANMAT Es una agencia Muy importante Y es difícil Digamos No pasas cualquier medicamento Por ANMAT ANMAT con mucho prestigio Además a nivel internacional Recontra Sí, sí, sí De hecho aparecen Cada tanto alimentos O medicamentos O cosas que Que prohíbe ANMAT No nos acordábamos Que existían Y de repente No pasó La autorización No pasó Claro Es presente En los portales Una de las noticias Siempre más leídas Es ¿Qué cosa Prohibió ANMAT? ¿Qué cosa? Todos queremos saber Que prohíbe ANMAT Para no comprarlo Para no comprarlo Justamente Entonces Obviamente Los medicamentos Producidos En el país Pasan por Toda esta regulación E incluso También articulando Entre otros Organismos públicos Entonces Es fundamental La producción pública De medicamentos En un país Además como el nuestro En el que tenemos Enfermedades Desatendidas En el que necesitamos Vacunas Que solamente Nosotros tenemos Como contamos La vez pasada De la fiebre Hemorrágica argentina Y este ente Autárquico Dentro del ministerio De salud Justamente Que parte De todo lo que Venís contando Hay en algunos En algunos puntos Un esponsoreo De Farmacity Ahí parece haber La ley Quintana Pero en otro sentido Es bajar el estándar De calidad Que perjudica Que perjudica a todo el mundo ¿Cuál es el sentido? Sí, sí La verdad que no lo sé Yo creo que tiene Mucho que ver Con esto que decís Se nota que es Para Farmacity Esto Se nota para que Vos puedas comprar Ibuprofeno Que se ponga Ibuprofeno En el 2x1 Y compres Y tomes más ibuprofeno Que en todos los problemas Que trae esto Esto se ve mucho En países Latinoamericanos Yo estuve hace poco En Brasil Donde tenés Dos farmacias Por cuadra Abiertas 24 horas Con medicamentos De venta libre Ahí Así que No, y eso De alguna forma Alimenta Un problema Que ya tenemos Incluso sin esa Desregulación Que es La automedicación Mandale, ¿no? Claro Ante cualquier mínimo Síntoma De cualquier cosa Automedicarte Incluso sin saber Qué es Sin chequear Con el médico Sin chequear Y eso también trae Eso también trajo A esta resistencia Antibióticos Que se está viendo La provincia de Buenos Aires Está promoviendo Una ley Justamente para crear Un organismo similar De producción pública De medicamentos De la provincia de Buenos Aires Esperemos que salga Esperemos que Se pueda coordinar Porque dentro De la provincia de Buenos Aires Hay un montón De organismos Que hacen medicamentos Como el Instituto Tomás Perón Y por ejemplo El municipio de Urlingam Que tiene su propia Producción de medicamentos Carba Una consulta ¿Se puede hacer algo Como personas Que vamos a comprar Medicamentos Desde el consumidor ¿Qué se puede hacer? No sé ¿Voy a la farmacia Más chica? ¿Cómo se hace? Bueno Digamos Sí Lo que pasa Que termina Ya en la ciudad De Buenos Aires Es difícil Encontrar farmacias Chicas Las que quedan Son cadenas Está la gran cadena Y algunas Que también son cadenas A veces están En la misma cuadra Que otras más grandes Claro Y a veces Tenés que esperar más Y desde 2009 Se había sacado Esto también Lo deroga el DNU Se había regulado Que no se puedan vender En góndolas Ningún tipo de medicamentos Que igualmente pasaba O sea Yo he comprado Fuera de farmacias Medicamentos Pero si encima Lo sacás Esta desregulación Afecta muchísimo Yo no compraría medicamentos La verdad Fuera de las farmacias No me parece Porque justamente No es joda Un medicamento Y no es joda Donde se guarda No es joda Quién te lo da No es joda Su vencimiento Y un montón de cosas Entonces Bueno Tratar de Ya de por sí No es joda Decidirlo uno mismo Claro Tomar cuándo Cómo En qué cantidad Totalmente Y es algo Que está muy extendido Bueno Y con esta desregulación Eso parece profundizarse Sí Todo esto dicho Con una remera Del laboratorio Dexter Tremendo ¿Sos fanático? Es un mensaje A propósito O fue sin querer? No más o menos Que encima se croma Espectacular Claro Yo cuando entré Es verdad Tiene el mar La escollera Está en el mar No sé Me gustó la remera Y era de las mejores Y yo me traigo acá Las mejores remeras Viene puntual Y se trae Puntual y con la mejor remera disponible Fan del laboratorio Dexter Sí Lo veíamos Lo veíamos Dicen que se acabó La carbacasta Me gusta la carbacasta Y cuando empezaste a decir Todo lo del test Imagínate ¿Cuán carbacos sos? Dicen que te mide El cuán carbacos Nosotros somos 100% carbas Claro Qué lindo Totalmente carbas Por supuesto Lo siguen en Instagram Y en redes A arroba muy carva Exactamente Subimos boludeces Hasta tiene un Es una locura total Es una multinacional Es tremendo Es una empresa Es una empresa carva Se va a quedar con todo Esto empieza así Es tu propio cuaderno Y se queda así Sí, sí Yo lo compro El carva número 6 Me los Sí Una amiga hace cuadernos Qué buenísimo Y me los hace Came cuadernos Y Un carva que escribe a mano Sí Y sin renglones Excelente Como persona de bien Como persona de bien Es de bien Puntual Toma apuntes a mano En su cuaderno Con su propio nombre No, este tipo Tiene un propio test Un aplauso para Carva Carva SRL Muy fenómeno Muy fenómeno Arroba muy carva Lo siguen ahí Carva querido Gracias Gracias a ustedes Nos vemos Gracias a todos A las minas tristes Como yo No sentimos nada de nada Siempre pensando en otra cosa Todo menos lo que pensabas vos Las minas tristes Como yo Nos sentimos igual El dolor Las minas tristes Como yo Cuanto más tristes Mejora el chiste No querés estar conmigo Te lo dije Era verdad No podés En realidad De estar con una mina Triste Como yo Que no siente Nada de nada La mina Triste Como yo A vos A vos No 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 te sirve 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 mi corazón, porque láminas tristes como yo, no perdemos el tiempo en papadar, y láminas tristes como yo, no perdiste el chiste, ya no perdiste ver, una gata me esta llamando y quien, no podes estar conmigo, te lo dije en la mitad, no podes en realidad estar con una mina tan triste como yo, no siente nada de nada, porque láminas tristes como yo, te recuerda, amando y quiere verme, la luna brilla, la villa alerta, siempre maría, nunca careta, a los falsos los rompos intentan, y de noche en los pasillos con los rochos andamos de pase. Me comí una magra, pensé que iba a ser más al cero el asunto, que iba a ir más por ahí. Parecía, ¿no? Y terminó siendo más fan. Che, hoy es el cumpleaños de vos. Eh, feliz cumpleaños vos. De vosito. Eh, vosito. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Siempre nos mira. Es una persona muy joven, a ver cuántos cumple en el día de hoy. Y debe cumplir 25. Cuátela. 25. 26. Ah, mirá, tenía 25. 23 de enero de 1998. Vos podés creer que una persona que nació en 1998 ya trabaja, hace canciones y hace shows. Tremendo. Y es independiente. Y acá estamos nosotros. La puta madre. Valen para los amigos, dice el chat. Valen. Claro, todos los amiguitos de Valen. Le dicen Valen. Le mandamos un saludo. Che, atención, atención, gracias a la librería El Aleph y en especial a Consuelo, nuestra amiga de El Aleph. Sí, por supuesto. Que nos acompañan desde los inicios de Gelatina, allá desde el Plus Rosa. Recuerden, loco, recuerden, esto no se lo olviden nunca. Nunca en sus vidas se olviden esto. Tienen 20% de descuento en las librerías de El Aleph. 20% de descuento es un montón. Es un montón. Están los libros hoy en un número... Están muy salados. 15 lucas, ardas, 10. Están, ¿no? Según la editorial. Sí. Y la edición, claro. Y la edición. En El Aleph tenés 20% de descuento. ¿Solo por ser suscriptor de Gelatina? Espectacular. ¿Vas con la Black de Gelatina? Es decir, vengo por mi descuento. Arroba El Aleph Berazategui. No, arroba Aleph Berazategui. Sin él. Arroba Aleph Berazategui. Y si no, arroba El Aleph Recoleta. Obligados todos a seguir esas cuentas. O por lo menos alguna de esas cuentas. Y meter un 20%... Interaccionenle. Interaccionen también a nuestros videos en YouTube. Que eso favorece el algoritmo. Che, ¿puedo recomendar un libro? Sí. Ya que estamos hablando de libros. Ah, dale. Para comprar en el Aleph. Que me suena muy veraniego. También terminé ahora hace poquito el libro Los Sorrentinos. Seguramente mucha gente lo leyó. De Virginia Higa. Y digo que es veraniego porque es la historia de los sorrentinos. De cómo llegaron los sorrentinos precisamente a Mar del Plata, Argentina. Y habla de... Es una historia como medio familiar y todo. De un lugar, de un restaurante que se llama Trattoria. Trattoria italiana que está en el barrio de La Perla, en Mar del Plata. Que seguramente mucha gente ha pasado. Los que fueron a veraniego a Mar del Plata. O si son obviamente de Mar del Plata lo conocen. Seguro. Y la verdad que es muy recomendable. Te da, en primer lugar, muchísimas ganas de comer sorrentinos. Por supuesto. Sí, claro. Tenés que tener a mano un plato de sorrentinos y vas a leer. Pero es que yo lo terminé y ese día tuve que ir a cenar sorrentinos. Sí, sí, claro. Y en segundo lugar, muchas ganas de estar en Mar del Plata. Sí, sí. Porque si bien no habla detalles de cosas de Mar del Plata, nombrar las calles, hablar de la historia, de por qué están ahí y todo eso, te genera como esa sensación. Así que lo recomiendo mucho. Es una novela muy linda. Basada en Mar del Plata, basada en los relatos de la familia. Así que está buenísimo. Los nombres son verdaderos. El único nombre que creo que no es verdadero es la competencia. Porque habla del restaurante mítico de Mar del Plata de Pastas, que es Cadena. Sí. Con el que siempre fue pica. Y está un poquito modificado. Está bien. Pero el resto es todo... El resto es todo verdad. Así que lo recomiendo mucho a los sorrentinos. Es espectacular. Aprovechen el descuento de la LEF. 20% de descuento de la LEF. ¿Repetí cómo es el nombre del libro? Los sorrentinos. Los sorrentinos. Sí. Van, le dicen a Consuelo, ahí en el LEF, quiero los sorrentinos. Claro. El libro. Sí. Tratoría napolitana, así se llama el restaurante. Tratoría napolitana, claro. Hay mucha fila. Es muy... Hay mucha convocatoria. Y más en esta época. Sí. Ya comiste sorrentinos, falta ir a Mar del Plata. Ay, sí. Qué lindo sería. Toda mi infancia. Y ahora querés ir a ese lugar. Te juro que iría... Viajás solamente para ir, comer y volver. Es que se te mete en la cabeza. Funciona de esa manera. Es mucho más poderoso que cualquier publicidad de eso. La historia de un lugar. A mí me contás la historia de un lugar o veo un documental o lo que sea y ya las ganas que tengo de comer eso o de ir a ese lugar son... Mejor que cualquier spot. No, ya está. Totalmente, totalmente. Bueno, che, en un rato ya está por llegar Pedro. Pedro Rosenblatt, Marquito Saramburu. Con toda la verdad del resultado de ayer. Toda la verdad. Uh, mirá. La pura verdad. Oh, oh. Son las 12 del mediodía. A las 12 menos 10 vos me ponés la foto. Pero vos me querés matar a mí. Vos me querés matar. Vos querés que yo me muera. Vos querés morir en este instante. Estos son del lugar ese, no. Hay los del lugar este. Una de las características que tienen es que no tienen el borde. Es puro el sorrentino de ahí. No tiene el bordecito que no sé qué nombre tendrá. ¿Cómo carajo lo hacen? Y tienen una receta única. La salsa también es una receta única de ellos. Bueno, lo estoy haciendo, parece publicidad el lugar, pero no. No, no, es porque te gustó el libro. Es por la novela, sí. Porque te gustó el libro y porque te gustan los sorrentinos. Impresionante. Ah, y una de las cosas que cuenta... Le falta que eso rayado, dicen esas cosas. Sí, es verdad. Se le pone... Una de las cosas que cuenta es que es clave la receta ahí por el agua de Mar del Plata. ¿Viste que en Mar del Plata se dice mucho eso? Que también las facturas y todo eso, las medialunas en Mar del Plata es por el agua. Y está bien que lo digan porque si no... Y sí. Queda como que lo puede hacer en cualquier lado. Abrilo en Buenos Aires. No, decían los dueños. Con otra cosa que estoy obsesionada es con el nuevo alfajor de cierta marca famosa de alfajores que todavía no llegó acá a donde estamos los porteños. ¿De qué están? ¿Lo probaste? ¿Vale la pena? ¿No se puede decir la marca? Es el de la marca con H. Ah, sí. Tiene un alfajor nuevo. Ah, sí. Que tiene sal adentro. ¿Y qué tiene adentro? ¿Más dulce de leche? Más dulce de leche, sal. Bien potente. Te tiene que dar una trompada para después bajarlo, pero es increíble. Sal marina tiene. Ay, Dios. Necesito probarlo. Le queda muy bien la sal a algunas cosas dulces. Yo soy muy influenciable con esto. Ahora quiere comer sorrentino y de postre ese alfajor. Por favor, si alguien lo probó. No, llega, dicen que llega en marzo acá a donde estamos los porteños, que la verdad que mirá, qué inservibles somos. Al final. Che, hay un montón de mensajes. Llegó para la gente con el WhatsApp, con el audio. Ay, sí, qué lindo. Me encanta escucharle las voces. Hola. Yo perdí un vuelo a Italia. A las 14.30 me fui a fijar a ver si tenía que estar 17.15 o 17.30, porque toda la vida pensé que salía a las 20 y algo el vuelo. Y cuando me fijé a las 14.30, el vuelo se había ido a las 13.30. Así que no hubo forma. Perdí todo. Por suerte era la década ganada y nada. Saqué otro pasaje, perdí ese y pagué como si hubiera sido en business para viajar en turista. No me recupero más. No, perdí todo lo que ya tenía contratado. No, anímicamente te dejo. De colgada. Bastante. No, tremendo. Mariana, de Palermo. Mariana, ¿sabes lo que hago yo? Pongo una foto mía a la pared y me tiro dardos. Así, durante 15 años. No te lo perdón. Vos no te lo perdonas nunca. Nunca me lo perdonaría. Incluso estás en Italia pensando en qué idiota que fui. No, no. Ya en Italia. Tremendo, tremendo. No, el tema de viaje, sí. Bueno, justo en lugares en los que no se puede llegar tarde, no se puede ser impuntual. Yo era tan impuntual con los micros, que he perdido varios viajes desde Retiro, que una vez fui muy temprano. Porque era cuando no te querías volver. No, no sé. Puedes decir que hay algo de lo psicológico. Y capaz que hay algo de... No, llegaba siempre tarde. Estaba, viste, como medio... En la tuya. En la cualquiera. Y un día fui muy temprano. Pero temprano, dos horas temprano. Me llevé un libro. Sí. Y me dije, a ver, ¿de qué plataforma sale? Salía de esa y me senté. En el lado de fuera de Retiro, frente a la plataforma, a leer. Sí. No podía fallar. Leí. Seguí leyendo. Estaba leo locado. Claro. Seguí leyendo. Muy compenetrado con la lectura. Y seguí leyendo y en un momento no sé qué pasó. Ay, Dios. Yo vi que no llegaba. Y digo, qué raro. Hace rato que estoy acá leyendo y no llega. Ya debe ser. Y ya era la hora. Sí. Había pasado un poquito. Pero viste que es el retiro. Ah, más o menos. La impuntualidad de retiro. Más o menos dos horas. Pero claro que sí. No llegaba, no llegaba. Fui a preguntar a la ventanilla y dice, no, flaco, ya salió hace diez minutos. El poder de la literatura, ¿no? Pero si yo estaba acá, le digo. Y el flaco me miraba diciendo, vi. ¿Por qué te subiste? Subiste si estabas acá. Qué bárbaro. Fue como una, estaba evidentemente destinado a perderlo. Pero yo quise ser puntual, demasiado puntual y lo perdí igual. Es que te metiste en el universo de lo que estabas leyendo. Habla bien de la lectura que elegiste. Un beso a Adri Lackerman. Uy. El Adru que está ahí. Gracias Lackerman. Dice qué lindos que están. Y usa lenguaje inclusivo, ¿no? Me da mucho orgullo. Lackerman. Y sí, porque él está absolutamente deconstruido. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Está. Mati colgada. ¿Qué puede estar haciendo? Andando en bici capaz que está. Él es un loco bicicletero. Ah, ¿sí? Sí, está más bicicletero que nunca. Porque el recorte llegó para todos. Es para todos lados en bici. Bueno, escuchemos más, dale. El otro día estaba en un bar. Quedamos en juntarnos con un amigo a las ocho. Sí. Ocho cuarenta no había llegado. Le escribí y me dice, sí, estoy saliendo. Desde casa me acabo de subir al bondi. Pero sos un hijo de puta. Si salís tarde, tomaste un taxi, amigo. Totalmente. Vos tenés que hacerte cargo de tu propia falla como impuntual. Tremendo. ¿Entendés? O sea, vos llegás tarde. Tenés que arreglártelas para... Bueno, acá decían en el chat, siguiendo con el antiporteñismo, que el único porteño que llega temprano es el que anda en taxi. Y no es tan así en realidad. No, llegan tarde igual. Sí, en esta ciudad es imposible. Agarrás, encima, si agarrás las avenidas no llegás nunca. Agarrás la avenida Córdoba, puede ser en taxi, puede ser en avión. Vos pasás en avión por arriba de la avenida Córdoba y llegás tarde. Absolutamente. No, no, no le quiero caer a los taxistas, pero la verdad es que no te garantiza nada. No. La verdad es que, volviendo al tema bicicleta, le voy a dar la derecha a Adri. La bicicleta es gamba en ese sentido, valga la contradicción. Muchas veces llegás antes, si sos una persona que está acostumbrada a la calle en bicicleta, porque bueno, a veces te da un poco de miedo. Yo soy más miedosa. Yo ni en pedo ando en bicicleta en Buenos Aires. Pero la gente que lo tiene más claro, no sé, Teo, vos que sos bicicletero también. Llegás más rápido a veces a lugares, ¿no? Que de otra manera. Sí, mucho más. Claro. Y sabés por dónde ir, como... Sí, bueno, a mí me pasó el otro día que había venido, siempre había venido acá en bici y de repente me desperté, llovía y fue... No, claro. Qué mierda voy a la tina. ¿Y ahora cómo hago para llegar? ¿Y ahora cómo hago para ir? Claro. Y bueno, nada, tuve que averiguar y tardé mucho más. Claro. Porque dicen que con la bici, acá dicen, sabés siempre exactamente cuánto vas a tardar. No cambia, no modifica. No, no, total. De hecho, le empezás a agarrar... Obviamente, si haces el mismo recorrido todos los días, pero le empezás a agarrar la onda hasta los semáforos. Claro, estuve... O sea, que el ciclista no respeta un puto semáforo. Tenemos un código... No, son inimputables. Tenemos un código aparte. Claro. Pero... Es tu propia velocidad, es con la velocidad que vos pedaleás. Claro. Le empezás a agarrar la mano a eso. Bueno, yo sé que acá corta, ya me puedo mandar, paso... De hecho, nada. Hasta también hay algunas trampitas. Podés hacer alguna callecita por la vereda. Uy... Claro. No iba a decir en contramano. Ahí empieza el ciclista de mierda. Esto es tremendo. Ese es el ciclista que vos puteás en la calle. Sí. Bueno, pero acá en este barrio... Acá te lo presentamos. Acá es empedrada. No, el empedrado difícil, sí, sí. Muy difícil el empedrado. No, y otra cosa que detesto en la bicicleta son esos cosos, la canaleta esa, que se te mete la rueda ahí. Oh, vas a parar la misma. Te liquida. Sí, te liquida. O sea, podés perder la vida directamente. No lo quiero decir así. No, no, pero puede suceder. La vida del tren también te puede liquidar. Si fue un poquito, es un poco mojado. Oh, no, terrible. Ah, y agárralo así, patina. Se te va para... Che, hay que usar casco en la bicicleta también. Aunque sea obvio, pero... Por las dudas, casco y luces. Casco, luces, chalequitos también de noche. Chanda de noche, un chalequito. Sí, bocinita. Bocina. Sí, mucha gente que usa los... Guiñe. Los auriculares. Te acuerdas que venían, pará, te acuerdas que venían unas luces que le ponías a la bicicleta. Sí. O ya no sé si siguen viendo, ¿no? Que tiraba guiñe, tipo la moto. Espectacular. No sé si sigue existiendo eso. Ahora yo no veo hace mucho. No, no se usa ni en pedo. No. Agradecí que frenan los semáforos. Sí, es demasiado. No, no, es un montón. Che, Joa, te dice Adri que estás muy buen mozo. Es muy fachero. Te extraña mucho. Yo lo quiero mucho, Adri. Te extraña. Yo sé que... No, no sé si me extraña. Sí, sí, yo sí. Sí, está extrañando. Él le cuestan las palabras, pero cuando las dice, las dice. Pero no me las dice a mí. Bueno, pero mirá cómo usa. Claro, es verdad. Está usando el medio. Eso es de mi mozo. Es verdad, es de mi mozo. Le cuesta las palabras. Está... Llámalo Lackerman. ¿Qué hace? Ay, Adri, sí. Llámalo. Si extraña, quiere hablar con Joa, le quiere decir que está lindo. Salvo que esté haciendo cosas de padre. Ahora lo llamamos. Están pidiendo descuentos para ver... ¿Qué quieren? Ir al teatro. La gente enseguida mangue. Ay, sería hermoso. Ah, ver Lopperman. Descuentos para ver Lopperman. Sí, los jueves. ¿Cuándo está Lopperman? Te digo la verdad, fui dos veces y me reí tanto. Tengo que ir, todavía no fui. Te juro que no es porque son ellos, ¿eh? Es porque me cae de la risa. Es muy buena Lopperman. Es muy buena. Yo fui con cuatro amigos y todos se cagaron. Risas. Hasta llorar. Tengo que ir. Yo estaba sin ningún tipo de... Nada encima, ¿me entendés? Como fui así. ¿En bolas? No, sobria. Ah, limpia. De todo tipo de cosas. Limpia. Y me reí mucho, sí. Sí, 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 sí. Es un barco llamado Lopperman, con Charo López, Lackerman. Están ahí las entradas en Platea.net. Tengo que ir en el Teatro Metropolitan, ahí en Avenida Corrientes, 1343. Tengo que ir ya, ¿no? Pero sí. ¿Tengo descuentos por ser secretora de gelatina? Yo creo que tenés descuentos por ser Mati. Acá estoy entrando a sacar las entradas. Claro que sí. Hay gente que la vio en el chat. Claro. Hay descuentos, ¿eh? Con algunos bancos, con algunas prepagas. El que quiere va. Los jueves, ¿no? Los jueves. Los jueves, efectivamente. 65 minutos de duración.